Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por SmartGas, tu gastronomera de confianza, carga inteligente, carga SmartGas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! Bienvenidos gente al podcast que ya existe. ¿O no? ¡O no! El día de hoy traemos otro invitado a Culiacán, orgullosamente, en gira de estadio, gira de medios. Junior López, un gusto, güey, tenerte aquí. ¿Cómo estás? No, no, gracias a ti, güey, por haberme invitado aquí a tu espacio, tu podcast, güey, es aquí para ver de qué charras nos echamos, güey, o de qué vamos a hablar. Sí, güey, la neta, se te está diciendo ahorita, estás así diciendo un chingo de cosas bien interesantes y me estás acabando todo, güey. Y hasta ser medio ano, güey. Sí, 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 no, la neta, no sé por dónde empezar, güey. De todo lo que estabas hablando podemos empezar, yo creo, por lo del cazador de cocodrilos, que la neta está muy interesante. Porque quería abrir el tema precisamente con que yo creo que a todos en algún punto de nuestras vidas, güey, por alguna razón nos interesa la biología, pero no sabemos que nos interesa la biología, güey. Y un ejemplo, pues, sería el cazador de cocodrilos, ¿no? Esos canales de divulgación, de datos naturales, de documentales, de algo, güey. De repente nos quedamos viendo de que, hey, qué pedo, se están comiendo una cebra, acá unos leones, qué loco, acá. Pero, o sea, nunca nos, como que nunca nos cae el 20, pues, de que eso tiene un sustento más allá de lo que estamos viendo, pues. Sí, sí, pues, es que es lo que buscan los canales, más que nada. Los canales que te muestran ciencia, como el Discovery Channel, el History Channel, los canales famosos, ¿no? No, son más que nada, te dan una divulgación, digamos, por encimita, ¿no? Sí. Con el fin de, pues, de que toda la gente pueda comprender un poco, ¿no? Digamos que no se meten tanto a tecnicismo, ¿no? Para explicar ciencia, sino que son un poco más sensacionalistas, ¿no? Incluso, aquí en la divulgación científica, a uno que es, digamos, una persona que es considerada como el de los más grandes en la divulgación científica, ¿no? Este, fue Carl Sagan, no sé si has escuchado hablar de él. No. Carl Sagan era una persona estadounidense, ¿no? Que era, digamos, astrónomo. Él, más que nada, era de física y lo que es la astronomía, ¿no? Sí. Este, él fue el primero, digamos, en, digamos, poner la ciencia en la televisión abierta en Estados Unidos, ¿no? Su programa fue Cosmos, no sé si has escuchado Cosmos. Me suena. Ahorita. Me suena la noticia también. Sí, sí, ahorita hay un Cosmos más nuevo, este, pero está, digamos, conducido por otro, por otra persona, ¿no? Sí. Lo que es el... No confundir con la astrología, todo esto. No, no, hombre, no, es una falta de respeto eso. Ya sé. Uy, me contaba una amiga que estudia en la, bueno, estudia en la Iberoamericana, estudia física, porque quiere estudiar astrofísica, para ver qué onda con eso. Eh, me contaba una historia, ve, de que la primera, la primera mujer astrofísica que hubo aquí, era de Chihuahua. Entonces, se, se, cuando regresó a Chihuahua de sus estudios, cuando la estaban entrevistando, de que, ojo, la primera astrofísica, la primera, le dijeron astróloga. ¡Ingaste! No, hombre, güey. De frente de su cara, güey. Y, pues, que zarran, ¿no? O sea, toda tu vida, güey, ser la primera, ¿no? La pionera en la astronomía, güey, aquí en México, en Chihuahua. No, hombre, güey, no, hombre. Oye, güey, es que la astrología es... Qué falta de respeto. Es una pseudociencia, ¿no? De hecho, un tiempo estuvo, sí estuvo cerca, dentro, digamos, de ser casi una rama de la física, y la física la botó, ¿no? Pum, a la astrología, porque, pues, en pocas palabras, pues, son puras mamadas lo que dicen, ¿no? Sí, sí, muy ambigua, ¿no? Sí, sí, eso se queda como en lo místico, ¿no? Se queda como en lo mágico, ¿no? Sí, pero, pues, está ahí en ese, en ese gap, en esa, ¿cómo se dice gap? En ese espacio, de que no puedes negarla, pero tampoco puedes comprobarla, ¿no? Sí, 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 pero, pues, como te digo, pues, entra más en el, en el, en el tecnicismo, todo eso de la, de la astrología, pues, es como que... Aparte, ya se prostituyó de una manera increíble, yo creo, o sea, a lo mejor era un sustento principal, tenía una, ¿sabes? Como una, una función específica, que, pues, en ese entonces era entender un poquito cómo funcionaba el mundo. Exactamente. Explicaciones, vámonos, por ejemplo, a la mitología griega, ¿no? Se utilizaban bastante, ¿no? Sí. En la que decía que fulanito planeta esto, esto y esto, y a mí se me hace increíble que como gente de, digamos, más de dos mil años después de los griegos todavía sigan pensando, digamos, que lo que tenga que ver con la estrella va a afectar en tu vida diaria, ¿no? Sí. O sea, es algo sorprendente, pero, pues, a la gente le gusta mucho creer en cosas, pues. Ajá. Este, vamos a retomar otra vez lo de... Sí, 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 lo de esas creencias de que desde niños se nos inculca de alguna manera ese guiño por parte de la televisión o algún medio de la biología, ¿no? Este, como te decía, aquí Carl Sagan, pues, fue el, digamos, el divulgador científico, el primero en poner a la ciencia en la televisión y hacerlo como un programa para las familias, pues, que saliera en televisión abierta y explicarte cosas. Es el cabelo de la ciencia. Sí, de la ciencia de cuenta. Este señor, pues, en unas palabras de él, él dijo que la ciencia tiene que ser un poco sensacionalista. O sea, hablar un poco, meterle un poquito, como decimos aquí, de, pues, como de pimienta. De morbo, ¿no? No, de morbo, de pimienta. ¿Para qué? Para que atraigas a personas, ¿no? Aquí tenemos problemas porque sí hay, digamos, divulgadores científicos o incluso algunos investigadores académicos que a nosotros divulgadores, digamos, que nos miran como, como así, como tipo estafadores, ¿no? En sí, o charlatanes, más que nada. Pero es porque muchos de nosotros tenemos eso, pues, que tenemos que ser un poco sensacionalistas, no tienes que meter tantos tecnicismos. Sí, más en el internet te obliga a hacer eso. Sí, exactamente, pues, no le puedes explicar a una persona, digamos, ya irte a lo técnico, ¿no? Pues, esta especie es fulanito, sí, sí, del orden, la gente, pues, se pierde. O sea, simplemente no, no le llama la atención y se va, ¿no? Sí. Y como te digo, incluso el más grande, que yo lo considero y muchos lo consideramos como el más grande divulgador científico, Carl Sagan, este, lo dijo, ¿no? Tenemos que ser sensacionalistas y queremos llegar a más personas y meterlos a la ciencia, ¿verdad? Porque es la finalidad. Sí. Este, aquí, pues, te iba, lo que te estaba diciendo, ¿no? Antes de empezar el podcast. Sí, el cazador de cocodrilos. Sí, sí, el cazador de cocodrilos, ¿no? La leyenda, que yo no sé, o sea, en qué momento llegó a tanta audiencia. O sea, porque yo me acuerdo de escucharlo y ni me acuerdo del programa, me explico, pero sé que en algún momento de mi vida pasó por mi camino el cazador de cocodrilos. El cazador de cocodrilos. Así como también César Millán, el encantador de perros, ¿no? Sí, sí, sí. El cazador de cocodrilos, este Steve Irving, este australiano, pues, él era biólogo, ¿no? Sí. Y digamos que es el que, entre los biólogos, de hablando otra vez de un poco de divulgación científica en la televisión, siendo sensacionalista, creo que él es el mejor, ¿no? Sí. Este, pero para muchas personas, pues, no, no es como, digamos, del agrado, ¿no? Del agrado de ellos. Sí, hay muchos roces dentro del mismo gremio, ¿no? Aquí en el gremio nosotros de biólogos tenemos los que, pues, lo tomamos al, pues, al compa de que sí, ah, sí, sus cosas bien chingonas y todo este show y así, así, así. Y sabemos que también tuvo sus, sus malas, ¿no? Pero no por eso lo condenamos, ¿no? No lo condenamos, no lo linchamos, pero sí existen, digamos, los biólogos que son tan, tan, pues, así de que no lo, no lo toleran. Artículosos, ¿no? Sí, no lo toleran, no lo pasan, porque, pues, por ejemplo, este señor, Steve Irving, tenía mucho esa de, como te mostraba las especies, ¿no? De animales, hacía un manejo, este, pues, digamos, estresando un poco a la especie, ¿no? Con la finalidad, perdón, de que la gente mirara ese, ¿no? Ese morbo, ¿no? Y sí hubo cosas, digamos, ahí en su historia de que en las cuales sí se pasó la raya, ¿no? Por ejemplo, en una que sale con su hija, ¿no? Sale, tenía su hija, estaba muy pequeñita, ¿no? Y cocodrilos a un lado ahí cerca de su hija, pues, ahí para haciendo espectáculo, pues, era mucho, mucho show. Sí, y pues, también como falleció, ¿fue parte de ese, de esas, dirías, que traspasó la línea o no? Sí, sí, incluso, pues, sabemos que las, pues, estas, las mantas, ¿no? Son, pues, se defienden, ¿no? Este, en una raya, perdón, este, se defienden, ¿no? Atacan al, al sentirse estresado, y no, no solo, no solo estos animales, sino todos, ¿no? Sí. Hay como una línea en la que no debes de, de cruzar, más cuando es un animal que puede ser hasta peligroso para tu propia vida, ¿no? Sí. Eh, eso de que no se debe cruzar es con todas las especies, aunque no sea peligrosa, o, o, o sí, pues, y en este caso, pues, si lo es peligro, si es peligrosa para tu propia salud, o sea, para tu propia vida, pues, tenemos que tomar en cuenta más un manejo adecuado, ¿no? Sí. No estarle jugando al, pues, al machito, ¿no? Sí, de hecho, ahorita que lo dices, hablando del ray, ya, el random rojo, aquí lo podemos ver en el canal, eh, estuvo muy interesante ese episodio, pero me, me llamó mucha atención un video de Arturo Islas específico que, que compartió en este lapso de tiempo que, que estábamos planeando esto, donde sale Arturo Islas de que, atrás de una serpiente en el piso, literalmente, siguiéndola, es como que, ¿qué sentido tiene? No, sí, luego le, le hice un poco, un poco de poesía, ¿no? A la serpiente. Sí, se la está seduciendo, yo me quedé, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿en qué momento Arturo Islas se deslindó tanto de lo que quería hacer en un inicio para hacer este tipo de contenido, ¿sabes? Sí, sí, es lo que pasa, pues, llega el momento en el que el mismo, el show, te atrapa, ¿no? Te atrapa el show, y miras que, haciendo estas cosas, digamos, provocando morbo en las personas, atraes a más personas. Es una reacción que te hace sentir bien, ¿no? Exactamente, en este caso ya de personas tan grandes como, pues, eh, digamos, Arturo Islas, que mueve a bastantes personas, ¿no? Pues, ya no mira a las personas como personas, ¿no? Ya lo mira como números, ¿no? Con un signo de, de pesos aquí, en nuestro caso, pues, y entre más, entre más haya. Varios de ellos. Más, más moneditas va a haber, ¿no? Pues, ese es el problema, ¿no? Y llega el momento en que ya se te olvida, eh, la conservación, y, digamos, el buen manejo, o, 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 Brindarle información a las personas, ¿no? Información que, pues, que valga la pena, ¿no? Que, que, que ayude, porque, pues, de eso se trata la, la divulgación científica. Este, y empiezas a hacer este tipo de acciones, ¿no? Simplemente puro show, pues. Sí, lo que decía el Ray, eh, era eso, pues, que, que ya está tan alejado de lo que ser realmente un científico, un biólogo es, que está haciendo que la gente tome un mal camino a la hora de toparse con especies que no conoce, con... ¿Cómo le dicen? No, no le dicen especies, le dicen ejemplares. ¿Por qué le dicen ejemplares? O no, es nomás el random rojo. Pues, como es, es un, un ejemplar, pues, un, pues, como dice la palabra literal, un, un ejemplar, pues. Pero les enseñan a decir eso dentro de la, del estudio. Sí. Porque no, no empiezan diciendo ejemplar, o sea. No, pues, aprendes, o sea, esas son palabras técnicas que poco a poco, no, no es en sí que te la enseñen los profes, y no, pues, ahora van a tener que decir ejemplar, en vez. No, sino que como las vas escuchando tú, te vas dando cuenta que en la ciencia así se habla, ¿no? Se habla con mucho tecnicismo. De hecho, yo en mis videos, fíjate, yo trato de no meter tantos tecnicismos, ¿no? Sí. Trato de, como, eh... Hacer que toda la gente lo pueda entender, ¿no? Sí, exactamente. Que no están recibiendo una clase. Exactamente. Y fíjate, y como, eh, como yo soy profesor, de hecho, yo soy profesor de secundaria, y, pues, doy materias de ciencia, pues. Pues, siempre lo que debe buscar un profesor, que no lo hacían los profesores de antes, era de cómo... Y todavía los de ahorita. Pues, sí, hay unos que todavía no lo aplican, ¿no? Este, o sea, tu objetivo es que los niños comprendan lo que viene, digamos, en el libro, eh, y lo puedas, digamos, ejemplificar con cosas... Con un caso de la vida real. Sí, exactamente, con la vida diaria, ¿no? O con cosas así. Pues, por eso es que yo, incluso, en mis videos puedes notar eso, ¿no? Que trato de dar el ejemplo, hablo sobre esta especie, tan, 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 y trato de decir algo para que... Para que entiendan. Lo relacionan, ¿no? Exactamente. O que les interese de alguna manera. Sí, exactamente, así. Por ejemplo, fíjate, ahorita, eh, tengo el video viral, ¿no? Tengo un video viral. Sí, del pez asesino. Sí, el pez peligroso, ¿no? Sí, Simón. Que es el pez diablo. El peor pez de la historia, cara. Sí, el pez diablo, incluso, como te digo, pum, ese pum, 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 boom. Literalmente, nunca había tenido un video que sobrepasara, digamos, así, en poco tiempo, las 3.000 vistas, ¿no? Y este... Y este, o sea, te puedo decir que no lleva, todavía falta para que se cumpla el mes. Creo que lo subí como el 5, más o menos. Y en Instagram tiene 3 millones. Y es el primero que subes. O sea, tiene 3 millones de reproducciones, ¿no? En Instagram. En Facebook tiene como 2 millones y media. En TikTok, creo, ahí lo subí como 10 días después. No lo subí casi al mismo tiempo, lo subí como 10 días después. Ya tiene como 300.000 o 400.000 reproducciones, ¿no? Es un video totalmente que se hizo viral. Y, pues, está sirviendo, fíjate, quieras o no, está sirviendo. ¿Por qué crees que haya pegado, para empezar? Porque, o sea, yo lo vi y fue como que, ok, pues, no está, ¿sabes? No está siendo sensacionalista. No hay como que algo así muy cautivador, ¿sabes? ¿Sabes tú? Se me hace un video muy simple, pues. Y me llama mucho la atención el fenómeno de la viralidad en ese video. Pero tú como creador, ¿cómo ves? O sea, ¿qué crees que haya hecho el click con la gente en ese video? No, la verdad, la verdad, como te digo, yo, imagínate la diferencia de que tu video máximo llega a 3.000 vistas. Sí. Y de repente tengas uno que tenga 3 millones de reproducciones, ¿no? Es como de que, ah, caray. Que ojalá se convirtieran en seguidores, ¿no? Pero... Sí, pues, pero, quieras o no, sí, una buena parte se convierte en seguidor. Sí. Y yo pienso que la viralidad viene, pues, el hecho de que utilice la palabra, por ejemplo, un pez peligroso, ¿no? Y fue mucha discusión. Porque incluso hasta un sujeto, no sé si miraste el video que me hizo un sujeto así, diciéndome... Sí, 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 rosteándote. Sí, así como echándome, ¿no? Tipo, hey, me hizo el dúo ahí en TikTok y me decía de que... Que yo le decía, pues, hablaba sobre el pez diablo, ¿no? Este Plecostomos hipostomos, que es un pez originario del Amazonas, ¿no? Que ya tiene cerca de 15 años aquí en nuestros cuerpos de agua de México, haciendo un, digamos, un mal rollo ahí. Un desequilibrio para todas las especies nativas o autóctonas de aquí de nuestro lugar. Porque, pues, este pez es una especie de... se les conoce como especies exóticas, ¿no? Especies exóticas cuando no provienen de este lugar. Sí. Y esta especie se transformó en una especie invasora. Normalmente lo que pasa con muchas especies exóticas, cuando las mueves de un ecosistema a otro, ¿no? Se transforman en lo que son especies invasoras. Aquí esta especie, pues, está invadiendo nuestros cuerpos de agua. Y yo decía, yo en el video, digo, pues, este... No, pues, que es una especie que viene de Sudamérica, que no es originaria de aquí de México. Es un pez bastante peligroso, dije. Es un pez bastante peligroso para nuestros cuerpos de agua. Y mucha gente, no nomás este que se animó a hacerme el dúo, sino que en los comentarios miraba así. Pero, ¿por qué es peligroso? Dime por qué. Así, así. ¿Cómo va a ser peligroso un pinche pez, güey? Sí, sí, exactamente, pues. Y yo digo, doy un ejemplo que en Estados Unidos, de hecho, hay lugares donde que tú pescas este pez, digamos, y lo sacas. Es como un delito, pues, o sea. Regresarlo. Sí, porque ya está también en el sur de Estados Unidos. Ya llegó. Imagínate un pez de Sudamérica, de allá del río Amazonas. Entonces, aquí en México y toda la parte norte ya, o sea, se va distribuyendo, pues, está invadiendo, pues, cada vez más cuerpos de agua. O sea, al principio llega el pez y es una especie exótica porque no está alterando el ecosistema, ¿no? Sí, es una especie exótica. Sí, esa la vendían mucho en los acuarios. Ok. En los acuarios se usaba mucho lo que es el Plecostomus como limpia peceras. Se llama el pez limpia pecera. O sea, porque sí, este pez en sí sí se come el alga, pues, este pez tiene, digamos, su parte aquí, su orificio, digamos, su boca. Lo tienen aquí casi para abajo, ¿no? Este pez anda, digamos así, en las partes, en el suelo o en las rocas. De hecho, en muchas partes le dicen chupa roca, chupa piedra, limpia pecera, chupa vidrio. Tiene muchos nombres comunes, ¿no? Por eso es la importancia de los nombres científicos, para saber de qué especie estamos hablando. Y de hecho, en mi video, pues, mucha gente decía, no, pues, que aquí en mi país se llama así, y no sé, así, 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 así. Y yo trataba de contestarle, no, pues, que para eso es la importancia del nombre científico. Porque aquí le podemos decir así, acá le podemos decir acá, y así, así, así. Sí, como quesadilla sin queso. Sí, a final de cuentas es el mismo, la misma especie, ¿no? Pero había una discusión grande. Fíjate, también creo que eso también ayudó mucho, ¿no? Las discusiones que se hacían en los comentarios. Ah, mira, esto ya está comentando mucho. Sí, se hacían discusiones, pues, muchas discusiones, incluso hasta discusiones feas, se podría decir, ¿no? Así tipo, hasta tipo racistas, así, unas discusiones. Sí, sí, tampoco tenemos la ver, ¿sabes? El currículum de todas las personas que comentaron como para validar todo lo que dicen, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, había los sudamericanos, se lo comen, ¿no? Y a mí a veces me preguntaban así, y dije, no, pero ¿cómo se va a comer esa cosa? Y le dije, no, en Sudamérica se lo comen, le dije, así, 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 así. Y había en veces como que hasta les molestaba a algunos sudamericanos que yo dijera que se lo comieran. Hubiera un relajo ahí. Sí. El chiste que este pez es peligroso porque, como dijimos, es una especie... Para los cuerpos de... De agua. De agua, sí. Exacto. Y yo menciono, pues, y este sujeto decía, peligroso, ¿por qué? ¿Qué me va a hacer el pez? Es así, o sea, creía que peligroso con tu, con el, con las personas, ¿no? Ajá. Pero, a final de cuentas, sí es peligroso con las personas porque terminamos siendo afectados, ¿no? Fíjate, de hecho, mi amigo, este, el de la Biologo Life, el Cuy Corrales... Es curioso que todo lo veamos como hacia nosotros, ¿sabes? ¿Cómo? O sea, todo lo que decimos, ah, es peligroso. Ah, ok, pero no es para nosotros, ¿todavía? Ah, sí, sí, sí. Pero todo se ve reflejado, o sea, como que seguimos viendo al humano como la especie divina o la especie mayor, ¿no? Superior, sí, porque cuando simplemente somos un escalón más en la evolución, ¿no? Este... Pero sí, te interrumpí. Bueno, este... El de la Biologo Life. El de la Biologo Life, mi amigo... Qué saludos, estás invitado, ¿eh? Sí, este, el de la... el Cuy Corrales, de hecho, hizo un video, y no nomás él, sino otros muchos divulgadores que miraron esta acción, ¿no? Miraron esta acción donde este tipo me sale como, digamos, pues, echándome, ¿no? Echándome, e incluso es cuando dice, cuando yo doy como una, digamos, un mensaje, ¿no? Un mensaje, eh... no literal, pero sí digo que... que... Hay de cuenta que estoy diciendo que cuando tú sacas este pez, si vas y pescas a los lagos y ríos de este... De aquí, de nuestro país, y sacas... y sacas este pez, lo mejor es que no lo devuelvas al agua, ¿no? Sino que lo dejes fuera del agua, pues. O sea, aunque suene cruel, ¿no? Suene cruel porque, pues, es un organismo, ¿no? Un organismo vivo. Y lo tienes que dejar afuera, pero es por un bien mayor, ¿no? Ahora sí que vámonos con la frase que decía este Maquiavelo, ¿no? El... como el... el fin justifica los medios, ¿no? El fin justifica los medios. Este, ni modo. Que me han recomendado ese libro, la neta, el de Maquiavelo. El príncipe. El libro... sí, un libro moradito acá. Que tiene una... una cronología... una cronología... una etimología muy interesante del color morado. Como que antes era un color que solo podías conseguir juntando ciertas... Igual que el azul celeste. Ándale. Así. Eran colores que solamente la realeza los tenía porque por... para encontrar los vegetales que daban... Estos colores, pues, eran carísimos. Sí. Bueno. Hemos ajo del agua y todo el rollo, ¿no? Sí. Fíjate, volviendo aquí... este, como te digo... El fin justifica los medios. Sí. Me quedé ahí. El fin justifica los medios. Sí. O sea, yo doy el mensaje de que si sacas este pez... Lo tienes que devolver al... No lo tienes que devolver, perdón. Al agua, ¿no? Porque... pues, va a ocasionar muchos daños. Que es lo que no sabía este sujeto, ¿no? Este... Y como te digo, el Cuicorrales, aquí de la Bióloga Lai, hizo un video bien... Y explica, pues, todas las... Eh... ¿Por qué hace daño y esto? Porque... Sí, pues, a mí me faltó decir. Simplemente dije que era peligroso, ¿no? Este, y mucha gente, pues, la dejé como... Como patinando, ¿no? Se quedó como patinando el porqué y así, así. Y yo fue cuando me agarré a... A contestar bastantes mensajes, ¿no? Pero, en fin, este video, fíjate, yo lo hice... Eh... Como para que si les sugiere la duda... Estas personas... Y lo buscaran, ya. Sí, lo buscaran, por ejemplo, en otros de mis videos, por ejemplo, en mi canal de YouTube, ¿no? Sí. En mi canal de YouTube, que ahí los videos están más... Más amplios, ¿no? O sea, no manches, ¿cómo quieren que explique todo? En un minuto. Sí, pues, era un video nomás como que pum, así, así, esto, por esto, por esto. Era un video para anclar a la gente. Sí, exactamente, para llevar gente y la gente vaya a mi canal, donde sí tengo un video... Que se llama, ¿por qué no debes liberar los peces de tus acuarios en los ríos y en los lagos? Que fue la causa principal que ocasionó este desequilibrio, ¿no? Hubo personas que tenían a su pez exótico, lo compraron para su pecera, para su acuario... Pero crece. Cuando está chiquito está curiosito, ¿no? Sí. Pero ya cuando tenías un animal así, en una pecerita, digamos, de 38 litros, pues, ya no cabes, ¿no? Y como duraste mucho tiempo con este pez, pues, no lo quieres matar, ¿no? ¿Qué es lo que hacía la gente? Pues, lo iba a tirar al río. Lo iba y lo tiraba al canal, al río, a la laguna, ¿no? Y sin querer queriendo, es lo que pasa, pues, ellos no sabían el problema que estaban haciendo, ¿no? Como te digo, este pez ya tiene como 15 años aquí haciendo su desequilibrio, ¿no? Y este sujeto, el sujeto que, los que me hizo el hate, el video ahí, el dúo de puro hate, pues, dice eso. Porque yo digo, no lo tienes que regresar, es un delito. Y este sujeto me empieza a decir, ah, que no seas mamón, güey, no mames, güey. Como va a ser un delito, güey, es un ser vivo, güey, lo tienes que dejar vivir, lo tienes que dejar vivir, es un ser vivo. Y pum, ahí fue la gota que arremó el vaso contra él, porque como que este video era viral, él lo quiso agarrar para hacerse más likes o más seguidores. Y le salió contraproducente, porque lo empezaba... Lo empezaron a rostear, ¿no? Sí, 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 sí. Que saludos al güey. La neta no me acuerdo cómo se llama el sujeto Rodríguez. La neta no me importa. Sí, Rodríguez tenía algo así. Pero fíjate, la última vez que me metí, a ver, que fue cuando me hizo video Wikiseba, porque incluso hasta Wikiseba, ¿no? Wikiseba es uno de los divulgadores. Sí, sí, es chileno, es uno de los divulgadores, digamos, en el ámbito biológico más grande de aquí de América Latina, ¿no? Este, él también hizo un video, ¿no? Y yo, mire, así es y me metí a ver el canal del sujeto este, pues dije, oyes, pues Wikiseba tiene más del millón de gente. Pues si es como que quieras o no, en TikTok pasa mucho eso, ¿no? La guerrita de los seguidores, ¿no? La guerrita. Si tú, si tú, la persona, el influencer dice algo así, 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 mucha gente va y te defiende contra el que te está agrediendo, ¿no? Y yo dije, oyes, pues voy a ver cómo, cómo, qué onda con este vato y me metí a verlo. Yo me acuerdo que la primera, cuando me hizo el video del dúo, me metí a ver, él tenía ocho mil seguidores en TikTok, ¿no? Tenía ocho mil y, y pues ahí tenía el video, ¿no? Este no le comenté ni nada yo ahí. Y, y esta vez cuando me hizo el video del Wikiseba, me dio la curiosidad de entrar a ver qué onda, dije, porque dije, este Wikiseba tiene muchos seguidores. Dije, de seguro más de algunos. Fue y le pego una regañada a este sujeto, ¿no? Este, y me metí y miré que ya no estaba el video. O sea, ya lo había borrado el video. Y miré los seguidores. Tenía cinco mil. Ok. O sea, bajó. Sí, ya lo, lo, sí, canceladísimo, ¿no? Sí, o sea, bajó. O sea, él tenía ocho mil seguidores en TikTok y mucha gente lo dejó de seguir, ¿no? O sea. Pero, ¿qué tipo de contenido subía? ¿Era acá alguien random? No, era, nomás me acuerdo que su contenido era acá random, sí. Pero sí agarraba muchos videos así como virales y hacía dúos, pues les hace dúos, pues para ganar más, más seguidores. Pues es una táctica que utilizan, que utilizan muchos, ¿no? Este, pero pues ahí, fíjate, lo agarró y no, 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 o sea, lo que hizo, pues fue contradecirme, ¿no? A lo que yo estaba diciendo, ¿no? Y pues como te digo, el gremio salió, pues a la defensa, ¿no? Ajá, y el gremio ahí buscando también carnita, ¿no? De cuál comer, pues ya aprovechando, ¿no? Exactamente, sí, pues como te digo, incluso, ¿no? Ya cuando me di cuenta que divulgadores que son más grandes que yo, pues que tienen más alcance, haciéndome el video, ¿no? Haciéndome acá el... El análisis. Sí, pues así, haciéndole un video al otro compa, ¿no? Haciéndole así, corrigiéndolo, pues dije, ah, no, pues este video está viral. Y de hecho, creí que ya no se iba a hacer más viral porque, pues eso, ese video viral ya tiene como unos 20 días que estaba haciendo su viralidad. O sea, pero ahora todavía se sigue haciendo más viral. Empezó todavía. Sí, cuando este compa me hizo ese video, pum, fue como el segundo levantamiento hacia arriba, pues, así. ¿Cómo la ves? Qué elegante, güey. Algún día ojalá uno de estos videos truene como alguno de esos. Pero que no sea por los más motivos. Pero sí, ahorita que comentas lo de las especies invasoras, ¿cuál es, o sea, cuál es el impacto que tiene, por ejemplo, el fin de una especie? O eso es, el fin de una especie es el, ¿cómo se puede decir? O sea, el impacto primero que tiene cuando hay una especie invasora? O sucede que se mueve y alteran esos ecosistemas a los otros. O sea, ¿cómo es el movimiento ahí dentro de esa invasión? Pues el impacto, el impacto de una especie invasora, normalmente, el problema es que puede haber especies invasoras, digamos, especies exóticas, pero algunas no se hacen invasoras, ¿no? Pero cuando, digamos, el ambiente, el ambiente donde esta especie se libera, esta especie exótica, es favorable para ella, la especie tiende a hacerse un invasora, ¿no? Aquí en este caso, el pez diablo, ¿no? Otra vez volvemos con él, Hipostomus plecostomus. Aquí en lo que es América, no tiene ningún, aquí en la parte norte de América, perdón, porque él es del Amazonas, no es la parte sur de América. Sí. Pero aquí en la parte norte, él no tiene un depredador natural. O sea, ese pez, no sé si se ha tocado verlo, lo agarras, ese pez, y sus escamas están bastante fortificadas. O sea, su piel es durísima, ¿no? Porque está adaptado para vivir en el río Amazonas, donde probablemente haya... A él tendrá una protección muy fregona, pero allá en el Amazonas sí hay depredadores, que aún así, digamos, ahora sí que como decimos aquí, se la pela, ¿no? Con su armadura potenta allá, porque allá es donde es él, pues donde hay un equilibrio, un equilibrio ecológico donde él hace esto, el otro llega esto, es una cadena trófica, así se le llama, ¿no? Se le conoce como cadena trófica, pero más común y más fácil, digamos, simplificada, cadena alimenticia se le llama también, ¿no? Este, entonces... Llega este acá, y no condiciones, él es el que manda, ¿no? No el que manda en sí, porque no es un, digamos, un depredador, no es depredador, sino que... Sino que, de hecho, es herbívoro, es un pez herbívoro, él como te volví a decir, él absorbe la comida, ¿no? Por eso le dicen limpia pecera, porque en veces que tu cristal de tu acuario o pecera está como verdecito, que es el alga que sale naturalmente, ¿no? Es una especie de alga que sale pegada a la pared de la pecera, y este pez cuando pasa por allí, se la come, o sea, la absorbe, ¿no? Literalmente, y te deja el cristal, pues, limpio, aunque, pues, es poco lo que limpia, ¿no? O sea, es como que más el nombre, ¿no? El nombre, el nombre es... Y porque está pegado, pues, siempre. Sí, está pegado, y llegas todo el pez, ¡ay! Se le hace impresionante a la persona ver el pez ahí pegado al cristal, ¿no? Sí, como te decía, a todos en algún punto nos llama la atención la biología. Sí, sí, tiene una ventosa, ¿no? Tiene como una especie de ventosa su... donde como come, pues. Bueno, eso mismo él lo hace en el suelo de los ríos, de los lagos, y existen muchas especies de peces... Que dependen de eso. Aparte de que se come su comida de los peces endémicos, también existen muchas especies de peces que, digamos, en su reproducción tienen huevos, ¿no? Y los huevos los dejan en el suelo. Ok. Digamos, los dejan en el suelo ahí. Y este pez es como una aspiradora, ¿no? Arrasa. Y arrasa también con muchos huevecillos de peces que a lo mejor tienen un, digamos, más valor que él aquí. Porque, de hecho, el hipostomo plecostomo, quitándolo de que es especie para la pecera, no tiene ningún valor aquí en México. Pues, lamentablemente, no lo tenemos en nuestra gastronomía, ¿no? ¿Se podría tener en nuestra gastronomía? Se puede comer. Incluso ahí en los comentarios yo miraba que, por ejemplo, para Tabasco, en Tabasco sí se lo comen, ¿no? En Tabasco hay personas que sí se lo comen. Y yo les ponía, no, pues, ojalá este ejemplo lo tomen para acá, para toda la parte norte de México, ojalá. De hecho, fíjate, tengo para mí, voy a hacer un video en el que me voy a comer uno. Me como el pez asesino. Sí, voy a hacer un video en el que me voy a comer uno dando el ejemplo para que ojalá, ojalá empiecen las personas a... Sí, aparte que los pueden vender como que el pez exótico, ¿sabes? Sí, sí, este y... Sí, tiene esa oportunidad, esa oportunidad está ahí disponible. Sí, también he mirado, fíjate, videos así de noticieros o así de diferentes estados de aquí de la República. En el que hay como diferentes ideas que tienen, como por ejemplo, hacer este pez, hacerlo harina, ¿no? Ok. Hacerlo harina, agarrar muchos de estos peces y ponerlos a secar y hacer harina de pescados para hacer... Estas, ¿cómo se llaman? Estas piecitas de pescado empanizados, ¿no? Que venden en los supermercados. Sí. Este, y hacer eso, pues, hacer eso. Como un pan molido, pues, pero de pescado. Sí, sí. Pues es que de hecho, nuggets se llaman, nuggets. Las nuggets están hechas de harina de pescado. Por eso tú las pruebas, las de pollo, pues, están hechas de pollo, ¿no? Pues, las de pescado las pruebas y saben a poquito pescado, ¿no? Y tienen el empanizado arriba. Están soft, media frita, ya tú nomás llegas y las frías, ¿no? Las terminas de freír. Este, podrían hacerlo de esa manera. Estaba leyendo, yo, ¿no? Que ya tenían esa idea los empresarios, pues. Muchos empresarios. Y, pues, estarían sacando recursos y estarían ayudando, digamos, al, pues, al medio ambiente, ¿no? Aquí en el aspecto ecológico. Incluso también croquetas para gatos, ¿no? Porque recordemos que hay croquetas para gatos de sabor pescado, ¿no? Hacerlas con esto. Sí, tiene muchas aplicaciones, ¿no? El lidiar con este espécimen. Sí, sí. De hecho, sí, como te digo, es un problema, pues, bastante grande. Pero que esperemos y tenga, pues, una solución de aquí en cinco años, ¿no? Pero, ¿cuáles serían los peces que sí aportan algo? ¿En qué sentido aportan? O sea, ¿cómo funciona ese rollo? Por ejemplo, pues, existen muchas... Aquí en nuestros cuerpos de agua, pues, tenemos a diferentes especies de mojarra, ¿no? Las mojarra normalmente le llamamos a las especies que nos... Que se consumen, ¿no? Como la tilapia, que incluso la tilapia es invasora también, ¿no? Ok. La tilapia, ese pez que consumimos bastante aquí, es una especie africana, ¿no? No es ni siquiera de aquí. Pero a diferencia... Fíjate, pero a diferencia del plecostomos, que es invasora. La tilapia también es una especie invasora. De hecho, vas a cualquier canal, a cualquier río y vas a encontrar tilapia. La tilapia, sí no la comemos. O sea, por lo tanto, este... Pues, es, digamos, una especie invasora que al final de cuentas, pues, tiene un propósito, digamos, monetario, ¿no? Sí, y tiene un control también. Tiene un control. O sea, porque en sí el depredador... Tiene muchos depredadores, ¿no? Reptiles, yo he mirado estas culebras arroyeras que las comen. Las águilas pescadoras, los martines pescadores. Muchísimas aves, incluso mamíferos, ¿no? Este, nutrias, los mapaches. Es una especie... En cambio, el pez diablo no tiene ninguno, pues. Sí. O sea, ¿así entiendes? O sea, está deliberadamente a gusto. Sí, él vino aquí, está en los cuerpos de agua para reproducirse y comer. A gusto a la verga. Sí, pues. Y dijeras tú, dijeras tú, ah, pues el humano, ¿no? El humano llega, el de aquí, el de América, guácala. Y lo ha hecho otra vez al... Sí. Y desafortunadamente lo devuelven. Los únicos personas que no lo devuelven, fíjate, al cuerpo de agua son los pescadores, ¿no? Los pescadores que ya se dieron cuenta de este problema. Del impacto que se está creciendo. Sí, de este problema. Y ellos... Que esa sería una de las cosas que beneficia que no estén invadiendo a las otras especies, ¿no? Que los pescadores consumen de ahí y regulan con otras. También consumos de los mismos ejemplares que hay. Sí, de los ejemplares. Bueno, el reflejo monetario sería ahí como que el impacto primero. Sí, y ya viene el ecológico porque va a afectar a muchas especies que, pues, se está alimentando de sus crías, ¿no? De sus huevecillos. Este, y del alimento que es de las crías, de las peces autóctonos de aquí, ¿no? Le está quitando el lugar. Es, pues, no vayamos tan lejos. Pues, es como lo dice el nombre uno. Un invasor, ¿no? Un invasor que va a ser, llega, te va a quitar tu trabajo, por ejemplo. A lo mejor tú tenías trabajando ahí, pero le va a llegar, te va a quitar tu trabajo. Y, y así, pues, este tipo de cosas, ¿no? Este, pues, en los humanos ya está como, como prohibido, ¿no? Ahí porque si no queremos caer en, en otro holocausto, ¿no? Bueno, Juan. Sí, porque de hecho, por eso fue, ¿no? Por eso fue la razón, ¿no? De que, pues, así que tenían, así que, no, hizo un invasor. Por ejemplo, allá en el... El otro bomba nuclear, ¿no? Sí, sí, los... Que es una mamada, ¿estás de acuerdo? O sea, es una construcción social para sentir que perteneces a algo. Sí, pues, para ser... Llevar al extremo. Patriotismo se llama. Patriotismo. Patriotismo, o sea... De hecho, se vio mucho aquí, por ejemplo, en México, cuando vinieron los... La... ¿Cómo se llamaba? La campaña, no, 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 no recuerdo así. Porque eran muchos sudamericanos, ¿no? En su mayoría de Honduras, gente... Sí, que estaban tratando de cruzar, ¿no? Sí, que eran muchísimos. La caravana, perdón, la caravana. La caravana de los sudamericanos, ¿no? Este... Y mucha gente, quieras o no, aquí en México, era patriota, bien patriota. Así de que, no, ¿para qué los queremos aquí? No, 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 no los queremos. De bueno, más allá. Sí, me acuerdo de haber visto noticias. Sí, nos van a quitar nuestro trabajo y así. O sea, te sale el... El patriotismo, pues, y es como te digo... Es una ideología, pues, que ya tenemos que dejarla atrás, ¿no? Que es una mamada, la neta. O sea... Tenemos que dejarla atrás, pues. Es algo parecido como al racismo, ¿no? Pero aquí el patriotismo es como que... Defiende lo tuyo. Así, ah, es mi país. Lo tuyo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Lo tuyo. Cosas que tienen muchos, pues, los norteamericanos, por ejemplo, ¿no? Pero aquí en México... Sí, allá está horrible ese pedo. No sabría la verdad. Y más que el representante... O sea, el presidente promoviendo eso es como... ¡Qué pedo! Ah, sí, sí. O sea, sí está muy radical, ¿no? Lo de eso de los demócratas o los republicanos. Sí, sí, pero es que allá son dos partidos, pues. Y hay un partido que es bien conservador, ¿no? Y todas esas ideas son ideas conservadoras. O sea, son ideas viejas, pues, y se le llama ideas conservadoras. Y es la mayoría de audiencia que tiene allá. Sí, de hecho, sí, puras personas mayores, ¿no? Porque en sí, afortunadamente, pues, los jóvenes ya tienen como un mundo más amplio, ¿no? Son un poquito más conscientes de cómo están las cosas. Porque también nos dejaron bien jodida la situación, ¿no? Sí, sí, pero pues sí, la gente esa que apoya todo ese tipo de cosas, esas ideologías viejas, son gente mayor ya, pues. Sí. Gente nueva, no. Entonces, ¿qué impacto tendría el que una especie desaparezca? Ya sea mundialmente o localmente, en cuestión de cómo funciona el mundo, en cuestión de cómo nos afectaría a nosotros. Fíjate, aquí en lo que te dije, pues, es un aspecto económico, ¿no? Sí. El pez diablo afecta bastante a los pescadores, ¿no? Eso es lo que nos afecta a nosotros, ¿no? Por eso te digo que es un efecto dominó. Porque sí, el pez este va a llegar, va a destruir, incluso se puede hasta llevar a especies que vayan disminuyendo, ¿no? Su número, su tasa poblacional, ¿no? Y que empiezan a estar en categorías de riesgo, ¿no? Digamos, no peligro de extinción, pero sí baje su población, ¿no? Y con el tiempo, pues, puede llegar hasta lo peor, ¿no? Ya estar en peligro de extinción. Este, pues, eso es lo que pasa cuando una especie, fíjate, yo para ejemplificárselos a mis alumnos, por ejemplo, lo voy a decir aquí cómo le hago. A ver. Incluso en el podcast con Randon Rojo, ahí cada quien lo explicó de su manera, ¿no? Ok. Incluso Randon Rojo le explicó este equilibrio ecológico, ¿no? Y la cadena trófica, cómo es importante una especie. Él lo explicó con el Ray León. Porque dice que en el Ray León, al empiezo de la película, creo, sale cuando le dice el Mufasa, ¿no? A Simba, que cómo todo debe estar en el equilibrio, ¿no? Y que él siendo rey, su obligación es no dejar que esto se saliera de control, ¿no? Que pasa cuando el tío, el Scar, ya se convierte en el reino, que mata a su hermano, al Mufasa. Y las llenas empiezan a cazar, a cazar, a cazar, a cazar, a cazar. Cazan sin tener un control, ¿no? Y de un de repente todo esto que se miraba bien bonito acá, ¿no? La sabana y todo eso, se empieza a mirar acá como tétrico, ¿no? Todo seco, huesos por todos lados. ¿Por qué? Porque debe haber un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, un control. Fíjate cómo te lo explican en una película para niños, ¿no? Sí. Eso es lo que utilizó el Rojo, ¿no? Y yo utilizo esta. Pues yo utilizo en la que imagínate en que esto es un ecosistema. Imagínate un ecosistema como un castillo de naipes, ¿no? Ok. Un castillo de naipes, de cartitas así acomodadas, ¿no? En la que cada carta es una especie. Ya sea especie de planta o de animal, ¿no? No necesariamente animales. Porque también cuando se extingue una planta, una especie de planta, afecta. Sí, porque hay especies de animales o... Y que decías que era el víboros. Sí, o que dependían de esa planta. Era su hogar, lo utilizaban para diferentes cosas. Quitas esta y pues se hace un desequilibrio, ¿no? Fíjense, entonces yo digo que es como un castillo, ¿no? Un castillo de cartas, ¿no? De naipes. En el cual cada especie es importante. Y yo les digo a mis alumnos, ¿verdad? Que cada cartita es importante para que el castillo esté formado. Y pues ellos dicen sí, ¿no? Entonces digo, ¿qué pasaría o qué sucedería si yo agarro una carta del lugar que sea? ¿Verdad? Del lugar que sea. Porque no importa si la especie es grande o chica o mediana. Y quito una carta. Hay un desequilibrio, ¿no? El castillo se va a caer. Así de simple. Eso es lo que pasa en un ecosistema. Cuando tú llegas y quitas o se extingue una especie. Dices, ah, no me pasa nada a mí como humano. ¿Verdad? Pero algo sucede en alguna parte del mundo. A final de cuentas, sí termina afectándote, ¿no? Es un efecto dominó. De hecho, como digo mi amigo el Cui. Él lo menciona. El desequilibrio que ocurre, por ejemplo. Que hasta en unos capítulos de Los Simpsons. No sé si has mirado Los Simpsons. Hay un capítulo en el que se burlan de los australianos. Porque los australianos introdujeron una especie exótica. Que era el sapo de la caña. Para que se comiera a fulanitos bichos. Así, ah. Que es un, ¿cómo se llama? Un controlador biológico. Sí, sí he escuchado esa técnica. Pero para la arquitectura. ¿Un controlador biológico? Un controlador biológico. Y me llamó mucho la atención. Como que, oye, pues no ocupas hacer una masacre, ¿no? Ocupas algo que te controle también. Sí, porque te lo controlé. Eso pasaba, fíjate, eso pasó con el sapo de la caña, ¿no? Es una especie que, boom, se comía a los insectos. Y ya las familias allá en los años 40. Porque incluso de esas épocas fue bien feliz. De que, ah, tienes un sapito esto en tu casa. O, por ejemplo, en tu jardín. Y te vas a olvidar de las especies de insectos venenosos. Te vas a ahorrar el fumigador, ¿no? Sí, incluso había anuncios de televisión, ¿no? Neta. Había anuncios de televisión. Vendían acá. Sí, era como que, ah, tu sapo así. Anuncios viejos, ¿no? Así de esos de sin sonido, ¿no? Así, y este, el sapo de la caña explicaba ahí, fulanito de especie, no sé qué. A lo mejor por eso se empezaron a hacer los sapos esos de cerámica que la gente pone en el patio, ¿no? ¿Quién sabe a lo mejor? ¿Quién sabe? Sí, sí, fíjate, y lo que pasó ahí con este sapo es que pasó lo mismo, ¿no? Lo mismo. Pero aquí el hombre la introdujo, la introdujo con esta finalidad de acabar con tus plagas, de tu hogar, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Esta especie no era propia de ahí y no tenía un depredador en sí. Pasó lo mismo. Se fue reproduciendo, reproduciendo, reproduciendo. Y ya llegó un momento que ya no estaba controlando las plagas de tus insectos, que muchos de ellos eran endémicos o autóctonos de ahí, digamos, de esa parte de Australia. Llegó un momento que se los estaba acabando. O sea, estaba a punto de extinguir las especies, ¿no? O sea, y todas son importantes. Pero pues también estamos hablando de hace más de 50 años, ¿no? Sí. Esto no había tanto conocimiento, digamos, en cuanto a eso, ¿no? Pero sí ya se tenían, digamos, los primeros conocimientos y sabían que no se tenía que extinguir una especie. Y había una noción, ¿no? ¿Qué pasó? Después metieron, no recuerdo, qué otro animal para que se comieran los sapos. Ok. Sí. Y después, este animal para que se comieran los sapos, tampoco se podía controlar. Y en Australia tienen un desequilibrio así. Un rebajo. Feo, feo. No sé si ya lo hayan controlado. Pero incluso, como te digo, los Simpsons le dedican un capítulo a esto. En los Simpsons, ¿cuál fue el desenlace del episodio mismo? No me acuerdo, no me acuerdo bien, pero sí también es de los sapos, ¿no? De los sapos crack. Me acuerdo que salen ahí los sapos y se hace un degenere. Incluso lo voy a buscar este capítulo porque el cuí, como te digo en mi video, lo ejemplifica. Pues dice, de hecho, o no recuerdan el capítulo de los Simpsons. Dice, hay un capítulo que habla de esto. De hecho, son dos, dice, dos capítulos. Y salen ahí los sapillos así para que recuerdes, ¿no? Que eso es lo que puede pasar con este pez. Pues que, ¿por qué no lo puedes liberar? Pues incluso él dice que la biología así es, pues es dura, ¿no? Este, y, pero pues hay muchas especies exóticas que se transformaron en invasoras. Y aquí el culpable, a final de cuentas, pues es el ser humano, ¿no? El ser humano, como siempre. Sí, el ser humano. Siempre metiéndonos el pie a nosotros mismos. Y cómo es la situación de los osos polares. Digo, no sé en qué haya caído. No sé si viste el programa con Random Rojo, que no estaba muy metido en eso. Pero creo que tiene, pues como que una parte también del sensacionalismo. De que cuando algo está en peligro, también lo queremos ayudar. Y he dicho, no sé si en Canadá, creo que era la noticia. Que está prohibido alimentar a los osos polares por alguna razón. Y nos muestran evidencia en formato de video donde están los osos polares sacando colchones de las basuras, comiéndoselos. Y pues no sé realmente cómo está el rollo ahí. Simplemente no te sabía decir bien, bien, porque no estoy tan metido en eso de los osos polares, ¿no? Sí, pero poniendo el ejemplo de la especie. Sé que la especie está en disminución, ¿no? Está en categoría de riesgos, no sé en cuál estará ahorita, pero está en reducción. De hecho, creo que es una de las especies que está próximas, digamos, no ahorita, ¿no? Pero a próximo, digamos, a extinguirse, ¿no? El oso polar. Incluso lo que sé de ellos, que se está hasta hibridizando con los osos grizzly. O sea, y es algo muy, muy en la naturaleza. El hibridizarse es algo muy, digamos. Es una anomalía bastante. Es una anomalía que se hace cuando es muy extremo. Un caso. Un caso de que la especie no se quiere extinguir. Y busca otra especie que sea más adaptable. Compartible. Para compartir su ADN y que aún así la especie. Fíjate cómo la vida en sí es como si tuviera inteligencia, ¿no? Sí, qué pedo. La vida. O sea, ¿cómo saben que se han extinguido? Sí, no, sí. Ellos, ellos han, ellos, es lo que pasa, ¿no? Por eso es muy raro la hibridización en la naturaleza. O sea, qué loco. Existe hibridación de diferentes especies, pero obligadas por el hombre, ¿no? Sí, como el Pug. No, no, fíjate, el Pug no, no. ¿El Pug no? El Pug no. ¿No fue una creación de muchas amalgamas entre perros? Sí, es una creación. Pero entre perros. Ah, ok, aquí no. Hibridación es cuando es entre otra especie. Ah, ok. Aquí a lo del Pug se le llama selección artificial, porque el Pug... Selección artificial. Selección artificial. Es que existe la selección natural. Sí, sí, sí. La que... Pero suena como tratar de... De ser la naturaleza tú. Sí. Es lo que hace el ser humano. Porque la selección natural busca que los... Que la especie brinque la barrera de la selección natural y se tenga que adaptar, ¿no? Por eso es que se generan así, digamos... Por eso es que tú miras a un lobo, por ejemplo. El lobo es el perro que hizo la selección natural. Sí. Tú lo miras, sus orejas están diseñadas para fulanita cosa. Agarrar, sentir desde allá, así y así. El clima. Sí, pues las vibraciones. No es que sus patas están hechas para esto. Sus colonillos. Todo tú lo miras, es una máquina perfecta. Que hizo la evolución. La selección natural. ¿Verdad? Porque si no estuviera así, se hubiera extinto, ¿no? Así es como funciona la evolución. Acordemos que Darwin fue el que descubrió todo eso. No se dio cuenta de eso. Y en el... En la selección artificial. Es cuando el ser humano selecciona los genes que a él se le hagan bonitos. No le importan. Por eso... O sea, por eso hay un meme, ¿no? Hay un meme, fíjate, en el que está un lobo. Dice, un lobo hace miles y miles de años, ¿no? Mirando a los humanos en las cavernas. Porque así fue la domesticación del lobo, ¿no? Se empezaba a tener roces con el ser humano. Empezaba a tener roces. Hasta cuando ya se hicieron... Hicieron una simbiosis, ¿no? Yo te brindo comida. Algunos lobos se dieron cuenta que el ser humano les daba comida. Y no ocupaban cazar. Y el ser humano se dio cuenta que teniendo a los lobos de su lado, pues tenía un enemigo menos. Porque antes éramos enemigos, ¿no? Ajá. Éramos enemigos a muerte. Porque de hecho los lobos tienen un sistema... Y ahora fue una protección también. Los lobos tienen un sistema muy parecido a nosotros. ¿En qué sentido? En la sociedad. O sea, tienen una sociedad parecida a nosotros. En la que hay un líder. En la que están los... Como los cazadores, ¿no? En la que están las hembras que cuidan a las crías. En la que están los viejos. O sea, y los humanos en aquel entonces de las cavernas... Sería igual. Era igual, ¿no? Era... Exactamente igual. Éramos iguales. Y de hecho competíamos mucho porque casi nos distribuíamos en el mismo... Digamos, en los mismos ambientes. No estábamos distribuidos. Y competíamos por las mismas presas. O sea, hubo muchos roces. Digamos que había una guerra... Interespecies humanos-lobos, ¿no? Ok. Hasta cuando llegó esta amistad, ¿no? Que hubo lobos que se fueron acercando a los seres humanos. Les daban comida. Muchos lobos tenían genes... Pues más dóciles, ¿no? Y estos se iban acercando cada vez con el humano. Pasaron cientos de años. Y los humanos ya los tenían como... Como amigos. Los lobos... Los tenían como amigos. Y hacían... Ya hacían un tipo de selección artificial en ese entonces. Fíjate. ¿Cómo empezó la selección artificial del lobo? Este... Digamos que una loba... Bueno, perra ya porque ya era del ser humano. Tenía 10 perritos. ¿Verdad? 10 lobitos. Pues 10 perritos. Sí. Este... Y... Y de esos 10 perritos, cuando ya estaban en estado mediano... Había dos que eran bien agresivos. Traían los genes salvajes. Agresivos. Mordían. Mordían al humano y... Eran muy imperactivos y todo eso. ¿Y qué hacía el humano? El humano los sacrificaba. ¿Por qué? Para evitar que esos genes siguieran estando en las siguientes generaciones, ¿no? Y así, así, miles y miles y miles y miles de años hasta llegar a los perros actuales que tenemos ahorita. Al chihuahua, ¿no? Al chihuahua, pero no. Creo que el labrador es el perro más doméstico. Es el éxito del ser humano. De que tú miras un lobo salvaje, ¡guau! Así todo peligroso, ¿no? Y así, con muchas... Y miras al labrador, un perro tranquilo, así. Miles de años de esto a esto, ¿no? Sí, ya existieron muchas malformaciones en las que fueron por otros caprichos, como los chihuahuas, los putos, pero al final de cuentas, como te digo... Es la evolución de la misma especie seleccionada por el humano. Sí, por el humano. El humano hace esa evolución, ¿no? Por eso dice el meme. Están los lobos, dice... Están así los lobos en las montañas y mirando a unos humanos que están comiendo ahí. Ah, dice, vamos para allá. Ahí se ha comida gratis. ¿Qué nos puede pasar? Diez mil años después, un pug con un gorrillo, así. Sí, o sea, no manches, o sea, de que miras al lobo fuerte, así, perfecto. Y acá un pug, ¿no? Con tantas malformaciones genéticas que el hombre ha estado cruza, cruza y cruza y cruza y cruza. Cientos de años de cruza. Sí, inclusive también para la guerra se utilizaba esta selección artificial, ¿no? O sea, todas las razas de perros. Son más de 150 razas de perros y todas son producto de la selección artificial. Cuando el ser humano se dio cuenta que podía escoger y que los genes se heredaban. Las malformaciones genéticas se heredan. De hecho, un ejemplo que cuando yo doy clases, de hecho, hay en un libro de texto de biología para explicar lo que es la selección artificial, viene las ovejas de Ancon. Las ovejas de Ancon, que era un granjero, un granjero, un inglés, que tenía ovejas y que él vendía la lana, no vendía la carne, pues, ovejas de lana. Sí. Y que él, pues, cada año, pues, gastaba mucho dinero en hacer cercos, ¿no? Porque las ovejas se brincaban en los corrales, ¿no? Para que no se le escaparan, gastaba mucho dinero en cercos. Y en una de esas, le salió una oveja con las patas cortas. O sea, una malformación genética, ¿no? Pues, ahí ya nos tenemos que meter. ¿Por qué surgen las malformaciones genéticas? Pero, pues, eso lo... Ahorita lo vamos a ver. Sí, sí. Este, eh... Sí, igual a las... ¿Cómo se llaman? Las especies transgénicas. También podemos hablar de eso. Ah, sí, especies transgénicas. Fíjate. Pero bueno. Bueno, entonces, fíjate, aquí estamos hablando de la selección artificial, ¿no? Que, de hecho, fíjate, las especies transgénicas es como... Es para evitar... Porque hacer una especie, hacer una raza de perro, ¿no crees que es de un día para otro? Sí. Tardan cientos de años para hacer una raza, ¿no? Y con las especies transgénicas es de un día para otro, pues. Es lo más tecnológico en cuanto a, digamos, genética ahorita, ¿no? Biogenética. Sí. O más eficiente. Ingeniería genética, sí. Bueno, entonces, fíjate, este señor... Fíjate cómo se crea una raza. Ahí te voy a dar a entender cómo es que se crea una raza. Y no nomás de ovejas, ¿no? Sino las de perro, las de caballo. Todos los animales que ha domesticado el ser humano. ¿Verdad que, por ejemplo, tú dices, ah, caballo? Pero ¿verdad que está el caballo fulanita raza, el árabe, el español, el mustang, por ejemplo? Y muchísimas, ¿no? Muchísimas razas hay. No sé cuántas habrá de caballo, ¿no? Pero de perro sí sé que hay más de 150 razas, ¿no? Este, bueno, este señor de las ovejas, volvamos otra vez aquí con el señor de las ovejas. Este señor de las ovejas, le salió la oveja con las patas cortas. Y él, al ver esto, ¿qué dijo? No, pues tengo que sacrificar a esa oveja. Me salió con las patas cortas. Y no vaya a ser que esa malformación, porque así se hereda, ¿no? Esa malformación, si ella se empieza a reproducir, va a hacer que más ovejas me salgan con las patas cortas, ¿no? Que es lo que pasa con muchas personas que crían animales, ¿no? A muchos granjeros, por ejemplo, te salía una vaca, digamos, que estaba con una malformación. Y la sacrificas para evitar que esta se reproduzca y deje su descendencia, ¿verdad? Pero así es como funciona la selección artificial, fíjate. Entonces, este señor, dije, no, pues la voy a sacrificar a la oveja. No tiene caso, porque se va a reproducir con mis otras ovejas y me va a perder la línea. La ganancia, sí. La línea, pues la línea genética. Es por eso que los ganaderos, o cualquiera que tenga vez de correr, cambia al semental. Sí. Porque las mutaciones muchas veces salen cuando la misma, digamos, los mismos genes están dando vuelta nomás, ¿no? Y chocan, ¿no? Hay como un choque ahí. Sí, pues las... La sangre, pues. La sangre, pues. La sangre, pues, en todos los seres vivos, ¿no? Llega el momento en que si tú tuviste un toro, por ejemplo, tienes vaca y tuviste un toro y ya preñó a todas. La siguiente generación son hijas de ese toro, ¿verdad? Y hay que evitar de que ese toro tenga hijos con sus hijos, ¿no? O sea, con sus hijas, con las vacas. Porque van a tener deformaciones. Sí, va a haber deformaciones. Por eso es que los ganaderos cambian los toros, se comunican con otro ganadero. Oye, estoy viendo este toro o pásame el tuyo, ¿de dónde viene? El chiste es que entre más alejada esté la genética, hay, digamos, un mayor beneficio, ¿no? Así es la vida también, fíjate. Por eso no hay que mezclarse entre familia, ¿no? Por eso el incesto está prohibido, ¿no? Sí, y por eso ahí a la prima, pues, no, no hay que... Ajá, no es Monterrey aquí. Pero, Simón, ¿y qué pasó con la historia? Ah, fíjate, volvamos a ir a las ovejas. Entonces, este señor miró que las ovejas, pues, salió con las patas cortas. Dijo, la voy a tener que sacrificar, ni modo. Pero en una de esas, este señor se dio cuenta que esta oveja, que era todo igual. Simplemente tenía las patas cortitas. Era como la oveja grande, el cuerpo igual. Nomás que su deformación, digamos, la malformación genética fue de que las patas no se desarrollaron bien, ¿no? Entonces, él se dio cuenta que esta oveja, cuando se escapaban las otras ovejas y se brincaban en el cerco, esta no se podía brincar en el cerco. Sí, mon. Dijo, ah, esta oveja que ya estaba a punto de sacrificarla para que no me dejara ese gen de las patas cortas. No se puede brincar en el cerco. Y las otras, sí. Sí, mon. Entonces, fíjate cómo la, la, después que hizo este señor, oye, ojalá tuviera todas como esta. Esta oveja que estaba a punto de sacrificar, la dejó como semental. Y ahora se volvió al revés. Las ovejas que salían con patas sanas, las iba eliminando. Las iba eliminando. Sí. Y al final de cuentas, como te digo, tardó como 40 años. Porque hacer una raza completa y apura tarda mucho tiempo, ¿no? A los 40 años llegó un momento en que él ya tenía como 500 ovejas con las patitas cortas. Y él le llamó las ovejas Ancon. Le puso su nombre a la raza. Patentó acá. Sí, así es como nacen las razas. Así, perro chihuahua, bulldog, bull francés. O sea, todos esos son porque alguien estuvo ahí. Por sus huevos. Sí, por sus huevos dijo, ah, voy a inventar una raza. Sí, mon. Así es como puedes inventar una raza tú. O sea, tienes un perro y de repente te sale un perro, no sé, que tiene una malformación genética. Que las orejas, como, le salen en forma como de, no sé, de una seta así, pues. Sí. Supongamos, ¿no? Ok. Eso, ah, las orejas también generales de este perro, ¿no? Pero los perros que les cortan las orejas también podría, eh, suceder eso de forma natural. O sea, si nosotros... Porque también hubo un meme hace poquito del COVID. Ojo, ¿se imaginan que todos en algún punto, este, nos, nos, nos mezclemos junto con el cubrebocas? Y de repente hay una generación de humanos que tengan cubrebocas. O sea, llega algún punto de que... No, no puede. O sea, no hay una, una manera de alterar... Cuando ya nace algo, ya no se... Mira. Ya no se puede genetizar. De hecho, las mutaciones se dan en las primeras gestaciones. Creo que son los primeros tres meses. Ah, ok. Por ejemplo, los humanos son los primeros tres meses. ¿Qué te dice el doctor a las mujeres embarazadas? Los primeros tres meses no se acerque, no tome, no tome alcohol, no se desvele, no haga muchos esfuerzos, no pase por donde haya radiación, evite fumar, todo ese tipo de cosas. O sea, porque ahí es cuando el ser se está formando. Ya pasando esas primeras etapas, el ser ya está formado, ya nada puede cambiar. Ya no puede cambiar. Ya no cambia nada. Por eso, la gente, digamos los creyentes o los que son así creacionistas, que dicen, ah, la evolución, que pura mentira, venimos del ser humano. Es porque no saben que la evolución surge nomás en los primeros estadios de la vida, ¿no? O sea, cuando se está formando el embrión, ahí es donde surge la evolución. Cuando tú ya estás grande, ya nada cambia, pues. O sea, de hecho, aunque te pongan en radiación a ti, ya lo único que te va a hacer es que te va a quemar las células y te vas a morir, ¿no? Por eso, en la película de Los Simpsons, cuando un animal sale correteando una ardilla, creo que es un perro, va correteando una ardilla y la ardilla cae al río donde tiene el señor Burns, la planta de energía nuclear, ¿no? Verde, el río, ¿no? Fosforescente ahí. Se mete en la ardilla y sale como un monstruo y luego corretea al perro, ¿no? O sea, no, no pasa eso. No se puede. No se puede. Pasa nomás cuando la radiación la aplicas en los seres en gestación, ¿no? Incluso... Y ahí es donde entra lo que te decía ahorita, del transgénico. El transgénico es más fregón todavía, el transgénico. ¿Cómo funciona eso? Las especies transgénicas son modificadas, digamos, sus genes. Sí. No están modificados naturalmente ni por radiación, sino que son extraídos. O sea, en la ingeniería genética los humanos somos una fregonería ahorita. O sea, te puedo decir que casi, casi lo que voy a decir, pues, es como cosa de ciencia ficción, ¿no? Sí, como casi clonar a gente acá. Pues, el primer caso de la clonación fue con una oveja, ¿no? Fue una oveja, la oveja Dolly. ¿Cómo estuvo ahí el rollo también? Pues, también, igual. ¿Fue parte de esta investigación? O sea, dirías que es parte de la... La ingeniería genética. Sí, sí, la ingeniería genética. Fue en los noventas, ¿eh? No recuerdo los noventas. ¡Ah, la madre! Entonces, ya se ha de poder hacer algo. ¿Desde cuándo? No manches. O sea, ¿no leíste el artículo de una niña clonada? Creo que fue en el 2010. No, no leí. En 2010 en China. Una niña clonada. Pues, recordemos que China es un país que no está tan metido como que en la ONU, ¿no? Es como que ahí... Ajá. En vez de desobedecer las reglas, ¿no? Porque hay algo que se llama bioética. Y la bioética tiene prohibida la clonación de cualquier ser vivo, ¿no? Este... Por eso es que la oveja Dolly fue... Se hizo nomás para hacer el cali. Sí. Así que fue el cali. Ah, sacamos una oveja de otra oveja. Pum. Somos una fregonería. Clonamos. Desde entonces, el segundo día yo digo ya... Pum. Prohibida la... La clonación. La bioética prohíbe la clonación. Sí. También el registro de todos los análisis que hacía Hitler con... Bueno, el equipo de Hitler con la gente... Que tenía gemelos... Pues yo creo que también estaba en el récord, ¿no? De que, oye, pues... Si queremos a lo mejor clonar a un ser humano algún día... Pues está este registro de que, pues, no. O sea, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a esa atrocidad? Sí, sí, sí. Ahí Hitler, pues... A Hitler, fíjate, ahí tenía... Digamos, suspecto en la ciencia. Estaba... Estaba... Bueno, el equipo que tenía, ¿no? Hitler directamente. Pero sí. El movimiento sí tenía un... Sí, pues... Obviamente lo quería más para algo bélico, ¿no? Para algo bélico. Pero hubo muchos avances científicos... Causa la Segunda Guerra Mundial. Pues la proteína... La proteína fue... Es descendiente de análisis de... De la Segunda Guerra Mundial. Para ser súper humanos, ¿no? Sí, sí. O sea, los... Hitler metía mucho dinero, digamos, a la parte de investigación científica. Cosa que no hacen muchos países, ¿no? A México. México, por ejemplo. Sí. Y muchos otros... Cosa que no hace Hablu. Sí, sí. Este... Sí, de hecho, ahí le quitó descuento a la investigación. Sí, no. Es pinche... Con tono ahí. Bueno, pues... A todo lo que nos deja. Pero sí. ¿De qué estamos hablando? La transgénico. Sí, la transgénica. La especie transgénica. Sí, te estaba diciendo que en el transgénico... Lo que sucede... A diferencia de la selección artificial... Que tarda mucho tiempo en crear una raza... Una raza nueva... En el transgénico generas... No se llaman razas. De hecho, se llaman especies transgénicas, ¿no? ¿Y en qué consiste esto? Pues es que... Agarras genes. Genes literalmente de otro... Del ADN. Tienes que desenvolver todo el ADN... De una especie. Imagínate. Agarras ese... No sé... Obviamente bien conocido... Digamos la estructura del ADN, ¿verdad? Sí. Este que está así como una... Esa espiral con conexiones entre... Exactamente. Ese es el ADN, la cadena de ADN... Que la tenemos todos los seres vivos, ¿no? Dentro. ¿Sí sabes dónde está esa cadena? No. Adentro de cada célula tuya. Ok. O sea, se podría decir... Que tú estás hecho de millones de células, ¿no? Y con que agarren... Una... Pueden clonarte. O sea, pueden hacer otro tú. O sea, entonces... En la ciencia ficción se muestra mucho esto del cabello, ¿no? Es que sí. Es que es una ciencia ficción. Pero no es la ciencia ficción. Es la realidad, güey. Pero está en ciencia ficción porque está prohibido. Está prohibido. Pero se puede. Con un cabello tuyo. Sí, pues en Black Mirror... Hay un güey que hace como que un programa en internet... Donde clona gente virtualmente... Y agarra de que... Cabello. Cualquier cosa que pueda contar. Sí, pues que tenga ADN. Saliva. O sea... Donde haya tu ADN. Sí. Incluso yo te agarré aquí. Ya vamos a... Ya ahí, ahí, ya. Ya todo ha clonado. Sí, pues aquí en la... Dejé la mano, güey. Ya haya ADN ahí. Sí. Bueno, entonces los transgénicos es mejorar una especie. Por ejemplo, yo tengo una especie de maíz. De hecho, tú miras el maíz, ¿no? Que comemos así a la mazorca bien bonita, ¿no? Con el grano derechito. Y crees que es una especie nativa, ¿no? De aquí, no. Es una especie transgénica. Al igual que los tomates esos que te comes son... Sí, unos tomates mamadísimos. Sí, todo es transgénico. Todo es transgénico. Y dices tú, ah, es porque le echan fertilizantes. Y no, el transgénico ya viene de nacimiento. Porque ya fue modificado genéticamente. Pues ya las... Es por ejemplo, me venden mil semillas de maíz de este. Y todas van a asanecer así, sin que le eche algún fertilizante o algo. Pues es el mucho conflicto que tienen las personas. Que dicen, ah, transgénico, es que le echan muchas cosas y le echan así fertilizantes. Pero no, es... Ya vienen modificados. Porque ya hubo ingenieros genéticos que agarraron su ADN. Y buscaron una piecacita. De esas piecacitas que tú miras ahí. Quitan y ponen de otra especie. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo ficticio, ¿no? Eh... Yo tengo una mata de maíz. Una planta de maíz. Digamos que la planta de maíz, digamos, mexicana de aquí. Eh... Tenía una mazorca bien grande. Sí. Estaba una mazorca bien grande. Pero con bien poquitos granos. Entonces, estaba una mazorca bien grande. Con bien poquitos granos. Lo genial fuera que tuvieras una mazorca grande. Que estuviera llena de granos. Sí, bien. Entonces... Ah, pero descubres que... En África existe una especie de maíz. De aquellos lados. Eh... Estamos suponiendo, eh. No crean que... No crean que sí. Pero eso es ficción. Sí, pues, este... Pero supongamos que existe una... En realidad es lo que pasó, ¿no? Sí. Pero no te sé decir cuáles fueron las especies ni las... Sí. Ni las que obtuvieron. El ejemplo es lo que pasó. Sí, es lo que pasó. Entonces, esta mazorca... Pues, volvamos otra vez. Tiene una mazorca muy grande. Pero bien poquitos granos. Y lo que ocupa... Lo que te deja el dinero y lo que te deja por para la comida, pues, son los granos. Entonces, por eso, mucho tiempo también la bioética prohibía a los transgénicos, ¿no? Los transgénicos... En los alimentos. Sí, en los alimentos. Estaban prohibidos los transgénicos. Pero ya se tenía... Una noción. Ya se tenía una noción. Porque existen estudios que dicen que a largo plazo los transgénicos son cancerígenos. Ok. Que hacen que ocurran mutaciones en nuestro cuerpo y que nuestras células cancerígenas, que el 99% de las personas ya casi tenemos, se activen, ¿verdad? Se activen. Que tú las actives. Este, hay estudios, pero esos estudios están como que muy hundidos, ¿no? Porque las empresas transgénicos tienen mucho dinero y que hacen... Hacen estudios también para contradecir estos estudios. Por eso es como que un... Un dilema, pues. Pero no se sabe ciencia cierta. Es que, fíjate, los estudios que se sabía de ciencia cierta quedaron muy apagados con los estudios que hicieron los científicos. Pero cuando investigas a estos científicos, muchos de ellos están patentados por las empresas. Hay muchas ahí... No hay tanta transparencia en esos estudios. Sí, pues. Bueno, al final de cuentas, fíjate, yo lo veo así, ¿no? Depende de ti si quieras pensar que son... Al final de cuentas, aquí en México es un país que compra... Sí, al final de cuentas lo hace. Sí, pues México comercializa... Es imposible deslindarte de no consumir algo transgénico. México comercializa con todo transgénico. Tú vas, cortas un pepino, no sé, un lo que sea, un maíz que come... Todo es transgénico ya. Según yo, bien natural, tú poniendo tu arbolito aquí en tu casa para tener natural todo. Es transgénico ya. Ya es transgénico porque México es uno de los países que incluso le compra semillas a Monsanto, que es la empresa más grande de transgénicos del mundo, ¿no? Y hay países, por ejemplo, Estados Unidos no le compra ya. Muchos países... Por eso, por eso. Sí, por lo que los transgénicos dan como... dan cáncer. Sí, también en la... A pesar de que esos estudios, como te digo, están ocultos, ¿no? Sí, la circuncisión, de hecho, también en Estados Unidos es un hábito por lo mismo. Porque hubo análisis, como tú decías, de que... así de que... muy dudables de que... De que podían ser riesgosos para cáncer, por alguna razón. Bueno, fíjate. Entonces, volvamos con los transgénicos. Sí. Esta es la mazorca, ¿no? La mazorca grande. Entonces, descubren que hay una especie en África que da una mazorca bien chiquita. Pero llenísima. Pero llena de granos. A ver. Llena de granos. Entonces, antes se hacía la hibridación. Sí. Hay que hibridar. Hibridar, pero era una batalla. Era una batalla hibridar. Era lento, pues, tenían que cortar y poner la otra planta. Y, ah, ya te salía con... Sí. Más o menos... Como los cactus, ¿no? Sí, sí. Así pues. Que hacen eso, que mochan y ponen la pita de la otra y ya después salen a la otra. Así hacían eso. Se le llama como... Tiene otro nombre, no lo recuerdo muy bien. Pero hacían eso, pues, ese tipo. Y era... Sí está chilo. Por ejemplo, a mí me tocó comer una... Una mandarina, creo que era. Que estaba combinada con naranja. No sé qué. Y estaba grande, pero tenía sabor a mandarina. Y así, pues, era una de esas, pues. Ok. Injerta se llama. El injerto, sí. Era injertada. Los cactus también es el injerto. Era injertada. Y este... Pero en el transgénico es más fregón. Más rápido. Porque es a nivel... O sea, hubo científicos, ya cuando se pudo hacer esto, se tuvo... Que agarraron ese gen. O sea, descaven. Agarraron toda la cadenita. O sea, por eso me hizo más algo súper sorprendente, ¿no? Sí, es como... ¿Cómo? Sí. ¿Cómo lo tangibilizas? Es como te digo, o sea, ¿cómo le explicas esto a una persona... Pues, que nunca ha tenido un contacto tan acercado a la ciencia? Ajá. Tú le estás hablando a todo este tipo de cosas. Y para ello estás hablando como de Star Wars, ¿no? Sí, mon. O sea, es como de que no... ¿Cómo? No, eso es mentira. Ajá. Eso es mentira, sí. Es que no, está muy... Es como te digo... Yo siempre he tenido ese... Esa frase. Y siempre la he... Me he dado cuenta que si es realidad la que dice la... La como... La realidad supera la ficción. La realidad supera la ficción, ¿no? Ajá. Pues, yo soy biólogo, ¿no? Soy biólogo, ¿no? Me gusta, pues, la biología. Sí. Pero también me gustan otras ciencias, ¿no? Física, química, psicología, así. Sí, pues, ya que publicaste a ver quién es de Darwin y quién es de... Sí, sí. ¿De quién? De hecho, tengo un torneo ahorita, ¿no? Un torneo ahí para los que me sigan ahí en... Un torneo. Ahí en... ¿Cómo se llama? En Instagram, ¿no? Junior López Biólogo. ¿De quién gana? De científicos. Tengo un torneo de científicos, este... Y hay de todas las... De todas, digamos, los campos científicos, ¿no? No más biólogos, ¿no? Bueno, fíjate, otra vez volvemos con los transgénicos. Sí. ¿Qué hacen los científicos? Los ingenieros genéticos, ¿no? Genetistas. Agarran ese ADN en una célula. Porque ya te dije dónde está el ADN, ¿verdad? Está dentro de tu célula. Agarran una célula de la plantita esta y lo desenvuelven, lo desencadenan. Imagínate, ¿no? Y hay... Hay quienes tienen, pues, muchísimos genes, ¿no? No todos los seres vivos tenemos los mismos, digamos, en un mismo número, ¿no? Hay unos que tienen más, se llama el genoma, ¿no? Agarran el genoma de esta planta y lo desenvuelven todo, ¿no? Y buscan cuál es el gen. O imagínate, o sea, todavía me acabo sorprendido. Sí. Buscan cuál es el dicho gen que hace que tenga muchos granos. La fruta, pues, la mazorca. Y agarran el de la otra mazorca, el del otro maíz, y buscan cuál es la que la tiene condicionado a que siempre va a tener poquitos granos. ¿Qué hacen? Agarran esto como si estuviera jugando, así, ¿no? Como un rompecabezas, ¿no? Lo agarran, quitan esta pieza y ponen la nueva pieza. Y ya cuando estas semillas de este maíz transgénico, tú lo siembres, la mazorca va a salir grande y tupidita de granos. O sea, no manches, es algo sorprendente, ¿no? Incluso por eso la bioética tiene miedo. ¿Qué tal si algún día llega a pasar en animales y después brincamos a humanos? Ajá. Se va a acabar la diversidad genética porque toda la gente va... De hecho, siempre casi. Sí, de hecho hay muchas películas que hablan de eso, ¿no? Eh, no me acuerdo, no recuerdo el nombre de cuál será, pero hay una película en la que sale algo así. En la que las personas iban y escogen a su hijo por catálogo. A la madre. Por catálogo. No puede ser. Porque cuando tú, cuando se gesta el niño, decís, ¿cómo va a querer que tenga los ojos? ¿De qué color? Así. Eh, su cabello lo va a querer, pues, lacio o rizado. Eh, oscuro, claro, ¿cómo? Y tú llenabas ahí, pues, ¿cómo querías tu hijo? Imagínate. Pero, como tenemos estándares de belleza, digamos, universales, ¿qué pasaba? Que se acababa la diversidad. Casi todos eran iguales. Ajá. Y se acababa la diversidad y no había... Ya cuando salía, en esa película que salía el humano, que era real, con sus deformaciones, su nariz chuequita, o sea, como somos todos, ¿no? Este, él era el querido ahora. O sea, se acabó. Porque era único. Sí, porque la belleza se acabó, ¿no? Y tú sabes que el ser único, pues, es lo que... Sí, lo que hace que destaque. Sí, lo que hace que destaque, ¿no? Este, están genial, no recuerdo cómo se llama, pero... Pero ahí nos dicen, alguien de ustedes debe saber. Sí, sí, ahí sí saben películas sobre eso, pues, ahí que la pongan en los comentarios, ¿no? Sí, que igual va a haber gente que va a estar escondida y acá, que no se va a dejar transgenizar. Sí, sí, y esa gente que no es transgénica, era la gente que ahora llamaba la atención, ¿no? Lo que antes era feo, terminó siendo lo atractivo, ¿no? Porque todos quisieron seguir estándares de belleza universales, y llega el momento en que tú tenías un hijo y no sabías si el que estaba ya era tu hijo o el que estaba acá, pues. Imagínate para poder decidir acá, no, pues, ¿cómo? O sea, ¿por qué decidiría yo cómo quiero algo si es su vida, sabes? Oye, sí, fíjate qué bueno que eso tiene poco que salió, ¿no? Porque si hubiera sido en los años 40, Hitler ya se hubiera aventado esa. No, no mames, sí, sí, sí. Hubiera hecho un ejército de puros hombres perfectos, ¿no? Hubiera hecho los vengadores ahí en Alemania. O sea, puros hombres perfectos, se da cuenta, ¿no? De hecho, lo estaba haciendo, pero con selección artificial, ¿no? Por si no sabías, de hecho, en uno de sus ejércitos, Hitler tenía unos, digamos, unas especificaciones, ¿no? Le daba mucho el valor a las personas que cumplían con ciertos genes, ¿no? Con ciertas características genéticas, ¿no? Que fueran altos, que fueran bien parecidos, ¿no? Sí. Blancos. Blanquísimos. Rubios. Todos los alemanes. Sí, ojos azules, fuertes. Porque él tenía un ejército, no me acuerdo cómo se llama, creo que eran los de la SS. O era su ejército acá, VIP, pues. Sí. Y ahí, para poder entrar, tú tenías que tener ciertas, digamos, medidas, ¿no? Así como las que les piden, por ejemplo, a las... A los de la marina. Sí, a los de la marina, o por ejemplo, las mujeres en las que andan en los aviones, ¿no? Que tienen que cumplir ciertos rasgos genéticos. Hitler tenía un, así, pues, digamos que era su ejército VIP, pues. Y, y quieras o no, hacía como una selección artificial, porque, eh, afectaba a la población, tanto de que las, las mujeres querían agarrar solamente a hombres como esos. Ajá. Y los hijos nacían con genes esos, pues. Estaba haciendo una selección, estaba una selección artificial en humanos, que es lo más racista que pueda, que pueda haber, ¿no? Sí, dentro de su propio país. Sí, dentro de su propio país. Por eso, fíjate, un meme. Cuando fue la goleada que le metieron en Brasil, por fin, dice, mis, mis no sé qué, dieron fruto. Estaba aquí atrás de mi imagen, pues. Así, porque, y se hicieron pedazos, ¿no? Pedazo a los brasileños en Brasil. ¿Cuándo que va? 7-1, ¿no? 7-0. 7-0 fue. 7-0. O sea, había brasileños llorando, ¿no? Sí, sí, sí. En el público. Y, ¿por qué? Mira, solo sale. Es más, cuando juega México contra Alemania, apenas anda. Sí, son unas torres. O sea, unas torres resistencia. O sea, resistencia que tienen, agilidad. O sea, es el resultado de los. Porque Hitler, a todo el que no, llegó un momento en que Hitler ya quedó bien trastornado. Cuando empezó con los holocaustos. De que todo el que no cumpliera con esas características genéticas. Bum, al horno. Así de feo, ¿no? Así de feo. Sin darse cuenta, él estaba haciendo selección artificial en humanos, ¿no? O sea, qué cosas, ¿no? Sí. O sea, es que, de hecho, si quieres ser una raza perfecta, pues bien sencillo. Nomás, escoge qué genes quieres y dejas que las personas con estos genes se vayan reproduciendo. Y las que no, pues lo que hacía Hitler las iba quitando. Y lo transgénico ahorita ya estuviera bien en... No, el transgénico es de un día para otro, pues. El transgénico es rápido. Por eso dices que si Hitler estuviera ahorita... Hubiera agarrado a ser transgénicos. No, mames. Humanos transgénicos con sus genes que siempre había deseado. Y en vez de tardar todo el tiempo, que tarda la selección artificial, se va a ser más rápido, pues. ¿Verdad? Y crees que, o sea, pero también tiene un afecto en el desempeño, por ejemplo, en la fuerza. En la capacidad de regeneración. O sea, en el impacto que tiene. ¿Se podría... ¿Eso cuenta como transgénico o no entra dentro de...? Pues solamente que selecciones esos genes, por ejemplo, que tienen, por ejemplo, la raza, pues la raza de color oscuro, la raza negra. Este, que son por ellos, provienen de África, ¿no? Y de hecho es el origen de todos nosotros. Todas las razas de humanos que hay, que de hecho, a ver si no me lincha porque estoy diciendo raza de humanos. Y ahorita está prohibidísimo decir razas de humanos, ¿no? Es lo peor, ¿no? Todos los ejemplares de humanos. Sí, pues los diferentes, eh, es que no sé cómo decir. Etnias, no sé. Etnias, no sé, los tipos de piedras y las... Sí. Bueno, sí, pues, es que, pues, soy biólogo, yo tengo que hablar de raza y de especies. ¿Pues raza es raza? Sí, pues, no somos otra especie, pero sí hay razas. De hecho, sí hubo un tiempo que el hombre, había dos especies de humanos, por si no sabes. El hombre nerdental y el homo sapiens. Ok. Hubo un tiempo en el que convivían dos especies de humanos. Ahorita somos la única especie de humanos que hay. El homo sapiens sapiens, pero antes estaba el homo nerdentalensis, que es el nerdental. Pero se extinguió hace no sé cuántos años. Creo que sí, en mil años, no recuerdo muy bien cuántos. No fue porque una especie era como que más tenía capacidades... Es que una vez, no me acuerdo, fue en el libro este de... ¿Cómo se llama el libro este? Acá de rato lo mencionan y mi amigo me dijo, ahí lo compré porque acá de rato lo mencionan. ¿El origen de las especies? No, es algo de la muerte. Pero bueno, el punto es que me contaba esa historia, pues, de que por qué se extinguió la otra especie. Si tenían capacidades físicas más adaptadas a su entorno y eran más... Pues, o sea, si se peleaban, obviamente iban a ganar, pues. Y los otros tenían otra capacidad. ¿Eso fue esa paridad? ¿Fue eso lo que pasó? No sabría si fue eso, pero el nerdentalensis se extinguió simplemente porque el ser humano era más inteligente. El homo sapiens sapiens era más inteligente. Sí, a lo mejor sí era eso. Y desafortunadamente pasó lo que pasa con una especie invasora. A lo mejor no literalmente los extinguió así de que, ah, guerra y los vamos a matar a los nerdentales, no. Sino que como competían por los mismos alimentos, el que tuviera... Más ingenio para llegar a eso. Más ingenio para llegar al alimento y obtener con mayor... Es la especie que va a sobrevivir, ¿no? O sin necesidad de exponerse tanto al peligro. Exactamente, fíjate. O mejores armas, mejores tecnologías, ¿no? Mejores formas de caza, mejores formas para comer las plantas o recolectar. Y la nerdentalensis era un poco más, digamos, por decirlo, un poco menos desarrollado su capacidad de pensamiento, ¿no? De razonamiento. Y tú te dejaste guiar, exactamente. Te dejaste guiar por la ley del más fuerte, ¿no? Que de hecho la ley del más fuerte, Darwin la... La atrozó. La atrozó, la hizo gira. Darwin dijo... Sibes hasta en los deportes. Sí, Darwin dijo, fíjate, el que sobrevive no es el más grande, ni el más fuerte, sino que el que mejor se adapta. Es el que va a sobrevivir. La especie que va a poder brincar la selección natural. Porque es lo que se dio cuenta Darwin, ¿no? Es como de que tú miras una ardillita aquí así y esa ardillita, tú le dices, es una ardillita, es un animalillo débil. O caracha. Pero si no sabes ese animalito, está aquí y tiene, no sé, miles de años viviendo aquí y la selección natural, otra vez vamos a volver con la palabra vulgar, se la pela, ¿no? Sí. Se la pela a esa ardillita. Pues, o sea, por eso es como que, ¿por qué si no es grande ni fuerte? ¿Verdad? Pero está adaptada. Creó mutaciones que le sirvieron a ella para poderse adaptar a este ambiente, ¿no? Es lo que, así es la forma en la que evolucionan las especies, ¿no? Sí, pero estamos hablando de la, de la, del impacto del transgénico. El transgénico es como hacer evolucionar a las especies rápido, pero. Ok. Es como, si antes con la selección artificial. Ah, es que nos fuimos por las razas, entonces. Sí, sí. Ibas a decir algo con eso. ¿Qué iba a decir? No sé, yo te pregunté que si se podía modificar como que los otros aspectos no físicos. Sí, obviamente, obviamente hay variaciones entre las razas de humanos, como por ejemplo, sabemos que la raza de color, que vivía en África, donde el sol es más agresivo, ¿verdad? En esa parte de aquí es más agresivo, por eso es que ellos tienen la piel más oscura, ¿no? O sea, todo suena, todo tiene explicación, dice, ah, ¿por qué las personas ya tienen la piel oscura? Porque ahí el sol da con mayor fuerza, entonces necesitas tener más pigmentación en tu piel, ¿verdad? Más melanina, ¿no? Ellos tienen más melanina que una persona, que los, por ejemplo, los que viven en Siberia, donde el sol sale nomás como dos meses, ¿no? Sí. No sabría si es ahí, pero sale muy poco, y si sale, no sale con intensidad. Entonces, ¿para qué ocupas esa piel tan oscura allá? ¿Qué pasó? Cuando el ser humano iba subiendo, porque todos venimos de África, ¿no? Iba subiendo e iba obteniendo mutaciones en su cuerpo, ¿no? Las mutaciones que no servían, pues, se desechan, pero las que servían se siguen conservando, ¿no? Se siguen conservando. Sí. Y ahí entra lo que es la selección sexual también, ¿no? La selección sexual. Por eso yo siempre les digo cuando doy clases, las mujeres, las hembras, tienen un papel muy importante. Son las que en sí controlan la evolución de las especies, ellas, las hembras, ¿no? Porque el macho, el macho más se quiere reproducir. Sí. Pero la hembra, ¿qué hace la hembra? La hembra selecciona quién va a ser el mejor. Sí, es bien interesante ver la naturaleza, hasta los rituales que tienen los machos para poder atraerlas, ¿no? Sí, el macho que tiene que tener esto para competir para el otro. Alguna virtud, ajá. Sí, una virtud que sobresalga, entonces... Hay uno que hace un pajarito, que hace una baila, una danza, ¿no? Que tiene como que estos distintos colores que muestra acá y le hace como que un espectáculo a la hembra para poderse apelar con ella. Sí, sí, las aves son muy interesantes, la verdad. Me parece muy pintoresco, ¿no? Como que hasta hace que te des cuenta de que es divertido todo esto. Nosotros también la hacemos, pero no nos damos cuenta, pero de que la hacemos, la hacemos, ¿no? Fíjate, de hecho, una vez miré un documental en Nat Geo, creo que era, ya tiene muchos años, en la que encerraban a varios humanos. Y les tenían como el Big Brother acá, como el Big Brother. Y metían mujeres y hombres, ¿no? Y se trataba de cómo eso, pues, de cómo el hombre de volada siempre buscaban quién iba a ser el alfa. Y trataba de proteger a las hembras, de que según les ponían así como peligro. Y te explicaban, fíjate cómo, no sé, Rey o quien sea así, por Brian. Fíjate, defendía así. Esa acción se le conoce como así, pues, es todo explicado, pues, de cómo los hombres cortejan o tratan de ser, digamos, únicos, ¿no? De resaltar entre los demás hombres para transformarse en el hombre alfa. ¿Cómo, o sea, cómo somos todos lo mismo? Sí, somos lo mismo. ¿Cómo esas cosas nos pueden poner los pies sobre la tierra? Pues, de que, güey, no soy tan diferente a un pajarito que baila enfrente de otro. O por eso, vamos otra vez con los religiosos, ¿no? Que dicen que eres como que una creción, tú arriba de los animales y así. Pues, mira, mirar para abajo de los animales. No, eres un animal también, pues, es un animal simplemente que, porque, pues, razonas un poquillo más y tienes ropa. Pero, al final de cuentas, adentro de ti sigue siendo lo mismo. Ajá, o sea, yo pongo el ejemplo este de que, güey, no somos tan diferentes. O sea, unos dicen, no, que el humano es dos pies superior. Pero, güey, pone un humano y un león, güey. ¿Qué va a hacer el humano? Nada. O sea, ¿se lo va a chingar el león de volada? Sí, sí, sí. O sea, tú puedes tener tecnología, puedes sentir, puedes, o sea, pero... Sí, se lo va a chingar porque digamos que la manera que tiene el león está optado para vivir en la comida que hay. Por eso es que tiene garras grandes y todo así, así. Pero el ser humano le gana con la inteligencia. Pues, el ser humano es superior. No tendrá tanta fuerza física, pero su fuerza que tiene acá adentro es súper superior, ¿no? Por eso es que ahorita estamos, se podría decir, casi arriba, ¿no? Aquí en la cadena donde ninguna especie ya nos tiene atemorizados, ¿no? Otra especie animal. Y por eso nos deslindamos de este... Exactamente, es lo que pasa, es lo que pasa. Es el peligro también. Nos desconectamos mucho de la naturaleza hasta creernos y hacernos egocéntricos. La religión también ayudó mucho, ¿no? Sí, pues al principio hasta lo humano era el centro del universo. Y hacerse creer como si fuera a una creación de un dios divino, ¿no? O sea, como si fueras diferente, ¿no? A un animal, pero no... Al mundo. Cuando estudias biología, fíjate, los que van a estudiar biología, ya que estudien biología, después cuando terminen se van a dar cuenta... Van a mirar el mundo... De que no valemos madre. Sí, sí, van a mirar el mundo bien diferente, pues no. Bien, bien diferente van a mirar el mundo bien. De hecho, hay una versión a mí... Yo no soy muy religioso en ese sentido, pero la versión de Dios que más me parece pintoria es que es el dios de espineta. No, espinosa, espinosa. Sí, el dios de espinosa me parece una buena manera de ponernos en el mapa y de poner a Dios en el mapa. Sí, sí, el dios de espinosa o vámonos por ejemplo... Que no sabría explicarlo muy bien, pero tiene que ver algo con la... Con la... Con el... Ah, ¿cómo es la palabra? Yo siempre pongo el ejemplo de que es el líquido naranja Evangelion. La gente que ve anime va a ubicar a esa madre porque Evangelion es un anime donde al final como que todo se termina disolviendo. La trama tiene muchas analogías dentro de lo que es el misticismo de la Biblia. Y termina todo el mundo, o sea, el mundo físico, desenvolviéndose y todo se vuelve un líquido naranja. Y yo lo veo como el análisis ese que hace espinosa de Dios, que todo es como una sustancia. Y la sustancia simplemente es en sí. Pero la gente que... O sea, es que está muy difícil explicar lo que un pensador en ese tiempo tenía un chorote para decir acerca de algo y a veces no... Ni yo lo comprendo, pero yo lo entiendo así. Como un líquido naranja Evangelion. El dios de espinosa simplemente es que él decía que Dios estaba en todo. Todo es Dios, ¿no? Todo es Dios. Todo, todo es Dios, ¿no? Está en todos lados Dios, ¿no? Eso es lo que decía espinosa. Por eso es omnipresente, por eso es omnipotente. Pero hay otros filósofos que también, por ejemplo, pues dan como contra esa, ¿no? Dan como contra también a lo de espinosa. Pero el dios de espinosa sí, incluso Einstein, Einstein era un fiel seguidor del dios de espinosa. Sí, es que me parece apegado a lo que es, a que esas son las cosas. De hecho, mucha gente, pues sí que yo he hablado con religiosos y que dicen, no, pues es que... Ya ves, incluso Einstein dice creía en Dios, pero creen que en el Dios cristiano. Sí, sí. Creen que en el Dios cristiano, pero no. Einstein creía en el dios de espinosa. Es totalmente diferente. Era un teísta, ¿no? Porque acuerda que se llaman teístas cuando creen en Dios. Era teísta, pero no era teísta de tu bando, pues casi, casi como decirle. Porque existen muchos religiosos que dicen, no, ya ves, hasta la mente más brillante del siglo XX. Creía en mi Dios y no sé qué. No, digo, Einstein creía en un dios de espinosa, el que decía que Dios estaba en todos lados, ¿no? Igual para dioses, pues ahí tenemos un montón en el mundo, ¿no? Es como que no vas allá a un bando. Sí, sí, sí. Este, y, pero... Pero o sea, la diosificación del humano terminó reflejándose en esta... En este desbalance que tenemos ahorita con lo que está sucediendo. De hecho, hubo un biólogo, Thomas Huxley. Le decían de apodo el Bulldog de Darwin. Ya te imaginarás por qué. Porque Thomas Huxley estaba morrillo cuando Darwin andaba rifando, machi, ¿no? Imagínate, o sea, a él le tocó ver a Darwin como su ídolo. Sí, su ídolo. Sí. Cuando... Él es cazador de cocodrilos era Darwin. Sí, ya de cuenta. Sí, pues así que me había tocado, por ejemplo, a mí me tocó verlo de morrillo, ¿no? Hasta cuando, pues, falleció. Ya tenía, ya era adolescente yo. Thomas Huxley, así de Darwin, ¿no? Le tocó ver a Darwin y que, con la selección natural explicando que las especies no eran estáticas. Como... Porque ahí Darwin era odiado por los religiosos, ¿no? Por los creacionistas. Entonces, cuando desmintió esto, ¿no? De que las especies fueron creadas de un día para otro. Ajá. Entonces, Darwin decía, pero ¿cómo explicas todas estas especies que encontramos huesos pero que no están ahorita? ¿Verdad? Darwin decía que las especies no eran estáticas, sino que las especies van cambiando con el tiempo. ¿Verdad? Y... Y había otros, como Lamar, que decía eso. Pero la ganancia de Darwin sobre Lamar fue que Darwin lo pudo explicar. Él explicó la selección natural. Que había como una barrera, una pared, en la cual las especies tenían que modificarse, mutar, para poder brincar esa barrera. Porque si no, esa selección natural, esa barrera que les ponía a muchas especies, quedaban ahí. Por eso es que tú miras, hay muchas especies. Por ejemplo, ¿por qué todos sabemos que el tigre de diente de sable existió? ¿Pero por qué no está aquí? Porque no brincó la barrera de la selección natural. O sea, muchas especies. Y Darwin decía eso. No se puede optar. Sí, entonces Darwin le contradecía eso, ¿no? Y, por ejemplo, yo a muchos religiosos les digo. Entonces, cuando me preguntan ese tipo de cosas, les digo. Entonces, ¿tú crees que Dios creó al Puck? Al perro Puck. Sí. Y me dicen, sí. Y le dicen, no, el Puck es una raza que tiene como 200 años, les digo. O sea, para que te des cuenta cómo todavía siguen surgiendo. La evolución está aquí con nosotros. O sea, todos estamos evolucionando. Todo está evolucionando. Pero como es un proceso muy lento, el ser humano cuánto puede vivir, máximo 90, 100 años. 100 años así. No es nada. En la carrera evolutiva no es nada, ¿no? Ajá. Incluso, pero sí existen cosas en las que nos podemos percatar de ello. Por ejemplo, existen elefantes allá en África que cada vez nacen con los marfiles, con los cornillos más cortitos, más pequeños. ¿Por qué crees que sea esto? Pues la gente, bueno, ellos lo utilizaban para algo, ¿no? La gente tiene cientos de años cazando a los elefantes para quitarles el marfil nomás. ¿Verdad? Entonces, hubo un elefante, digamos un macho, vamos a suponer otra vez, que nació con los marfiles cortitos, ¿no? Una malformación genética. Ok. Otra vez, fíjate cómo esta malformación genética se va a transformar otra vez en algo positivo. Así es la evolución, ¿no? Sí. Entonces, él nació con las estas más cortas y las hembras de elefantes, imagínate cómo, cómo, no sé cómo se habrán dado cuenta, pero se reproducieron más con este macho. Ajá. Para que las crías nazcan con estos cortos, porque se dan cuenta que los que tienen los marfiles muy grandes, los humanos llegan y los cazan, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, se va haciendo una selección, ¿no? Pero esa es la selección natural. Y en curioso, ¿no? Como que hasta deciden, como lo que decíamos de los osos. Sí, entonces, es que no, no, sí, exactamente. Es como que, es que la supervivencia, el ser humano, ¿qué quiere? Sí, es Dios. El ser humano quiere, quiere sobrevivir a toda costa, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ahí con el Dios de los cristianos, pues, más que nada que es, pues, creacionista, Darwin refutó que las especies no van, podían haber sido creadas de un día para otro así como las vemos. Ajá. Sino que esas especies tienen una especie anterior de la cual vinieron. Y esa especie tiene una anterior de la cual volvieron. Imagínate la evolución como muchas especies acá ahorita, todas las que hay, ¿no? Millones. Pero que si tú te vas yendo para atrás, pum, pum, todas se van yendo a una especie. Sí, pues, la gallina, ¿no? Era un dinosaurio, ¿no? Y este, Darwin le llamó ancestro común. Ok. El ancestro común viene de él, ¿verdad? Y fulanito, pum, viene de él. Fíjate, te lo voy a dejar, te lo voy a ejemplificar así con, con el árbol genealógico humano, ¿no? Tú ahorita tienes muchos primos, ¿no? Pum, pum, muchos primos. Pero todos esos primos vienen de sus papás, que son hermanos, ¿verdad? Y sus hermanos vienen de los dos papás, que venían siendo tus abuelos, ¿verdad? Pero tu abuelo viene igual, otra vez se vuelve a repetir lo mismo. Tiene muchos primos y así, así, así. Y todo va llegando hasta uno, ¿no? Hasta uno. Así, pues. Sí. Entonces, en la vida, no nomás en los humanos, todo. O sea, todos, todos los seres vivos, todos los seres vivos venimos de un mismo ancestro común. Darwin ya lo había dicho hace 200 años. Y no tiene poco, cuando se descubrió el ADN, o sea, se pudo desglosar el genoma de muchas especies. Nos dimos cuenta de que muchas especies de animales, otra vez te vas a sorprender, incluso de plantas. Las plantas, que también son seres vivos, compartimos nuestro ADN. O sea, agarras un gorila, o un chimpancé, perdón. Sí. Y el 98% de su ADN es idéntico al del ser humano. Bueno, solamente nos diferencia un 2%, pero el 98% somos idénticos a ellos. O sea, la especie que más nos parece. Sí, y si nos vamos yendo, por ejemplo, a un perro y una ardilla, obviamente a lo mejor del perro tenemos, no sé, un 30 y tanto, y la ardilla un 10. Va a haber especies en las que vamos a estar más emparentados en cantidad de nuestros, de nuestra genética, ¿verdad? Dependiendo a la evolución, de cómo se fueron para este lado y así, ¿no? Bueno, imagínate que todo llegó hasta el primer ser vivo, ¿no? El ser vivo que es hipotético ahorita se llama, le dicen Luca al primer ser vivo. Ok, ¿por qué? Eh, no sé, eso Luca significa, son unas siglas en inglés, ¿no? Pero Luca es el ancestro común de todos los seres vivos, ¿no? Este, y pues fue, digamos, fue la primera cosa, que no era un ser vivo todavía, que tuvo, digamos, como células, ¿no? Sus, las, los que fueron los, las proteínas, los aminoácidos, todo lo que está dentro del ADN, fue la primera cosa que tuvo ADN. Sí, fue el primer signo de vida, básicamente. Sí, entonces, si él fue el primer ser vivo, por lógica, por sentido común, todos venimos de él. Entonces, todos tenemos su, ¿qué? Su ADN. Su ADN. Y en un programa de Cosmos, de hecho, de los nuevos, de los que dirige este, el, ¿cómo se llama? Eh, Nielson, ¿cómo? Este persona. Nielson, eh, Nielman. Sí, él, él, él conduce, eh, Cosmos, en, digamos, las nuevas temporadas, el programa que te digo de Carl Sagan, él, al empiezo, empiezo, cuando va a hablar de un capítulo, la evolución, no me acuerdo qué capítulo, ni de qué temporada es, pero yo se los pongo a mis alumnos, ¿no? Y llega donde él le pregunta a una persona, ¿tú crees que ese roble que está ahí, el árbol? Y le pregunta a la sumana, ¿tú y él comparten ADN? Les pregunta. Y la persona, no, ¿cómo voy a compartir ADN con un árbol? No, no, y pues toda la gente, pues, diciendo que no, no. Y ya te explica que el ADN del roble, tiene tantos, no sé qué, así, así, y pone el ADN del genoma humano, pone los dos genomas, los compara, y muchas cosas son iguales. Y ya te explica el por qué. Porque Darwin tenía razón, o sea, Darwin, fíjate, fue una fregonería, porque estamos hablando de un momento en el que no vi la tecnología que había ahorita, ¿no? O sea, tardaron como 200 años para darse cuenta que lo que decía Darwin era, tenía razón, venimos de un ancestro común, y ese ancestro común viene de otro ancestro, y otro ancestro, y otro ancestro. Y hay muchas ciencias que te lo comprueban, tal la genética, tal la antropología, por ejemplo, con los restos fósiles, otra que se llama homología, hay muchas ciencias que te lo comprueban, pues, lo que Darwin, como te digo, con su librito y mirando los pájaros. Lo que Darwin teorizaba. Sí, exactamente, te lo pueden confirmar, y el chiste que es, o sea, pum, te explota la cabeza cuando te... Es Dios. Sí, te explota la cabeza cuando... El líquido naranja evangelio, por eso. Cuando te explota la cabeza cuando te dice eso, pues, te dice que el Robli y tú, entonces, es como, pues, si venimos de un ser vivo, todos ser vivos, tú miras el pasto, y tú comparten ADN, miras un mosquito, y es tu pariente lejano, pero es tu pariente porque comparten ADN, y así es, todos venimos de... Que tenemos, compartimos ADN, ¿no? De hecho, en la película, por ejemplo, vámonos otra vez en la que dijiste tú, ¿no? Que este ser humano se ha despegado mucho, y se cree muy superior, ¿no? El ego, el ser humano, ¿no? Y dejando, mirando para abajo a todas las demás especies de vida, ¿no? Todos los demás organismos vivientes. En la película de Avatar, la de los... Estos monos azules. Los azules, sí. Sí, los monos azules. No sé si miraste cuando llegan los humanos y empiezan a talar árboles, y que ellos sienten. Sí. ¿Verdad? Porque tienen una conexión con todo su... Con todo el planeta. O sea, de que si cortabas una hoja, sentías, ¿no? Sí. O sea, eso, el ser humano ya se desprendió totalmente de ello, ¿no? Por eso hacen esa, como... ¿Cómo te parece? Como esa apología, ¿no? A esa... A esa idea, ¿no? De que, desafortunadamente, ya nos olvidamos de... De nuestra conexión esa, ¿no? Y empezamos a sentirnos superiores a las demás especies de seres vivos, ¿no? A todo. Sí, a las especies de seres vivos, pues. Sí, sí, sí. Qué jodidos estamos, ¿eh? Pero bueno, ya llevamos un montón. Algo que quieras comentar así, o no sé si traigas ganas así de hablar de algo que se me ha pasado a mí. O qué. O crees que estuvo ya a gusto. Porque, o sea, que estás moviéndote mucho en redes sociales últimamente. No sé si hay algo que traigas ahorita tú que digas, esto es lo mío, así de que quiero sacar esto por alguna razón. No, pues sí, ahí... Pues que sigan mis redes sociales, ¿no? Ah, bueno, pues entonces aquí cerramos. ¿Dónde te podemos seguir? Bueno, obviamente, fíjate. Este... No, pero pues ahí, como les digo, sí traigo mejores proyectos ahí para... Sí, 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 ahí chequenlo, la neta. Y es muy, muy, muy informativo, como pudieron ver en este maravilloso programa. De hecho, tengo... Igual si vas a Mochis, creen que otro episodio si lo hacemos facilísimo, yo creo. No, sí, sí. Aquí en el mundo de la ciencia y la divulgación científica está amplio. Sí, sí, sí. Y... Y eso que ahorita estamos hablando de nosotros, de los seres humanos, no hemos hablado de lo que nos rodea. No, no, o sea, hay muchísimos, o sea, hay muchísimos, hay muchísimos de cosas. O sea, podría decir que este podcast fue más que nada de mi video viral, ¿no? Sí. Del pez diablo. Por lo menos, pues, es una buena, una buena labor. Pues, tenemos que frenar esta plaga y, pues, de diferentes maneras ahí. Sí. Este, les decía que, pues, en mi canal, pues, ahí pueden encontrar videos, pues, de biología, divulgación científica. También me gusta mucho la, la pesca. La pesca, tengo como dos años que empecé a practicarla, ¿no? La pesca ahí estoy aprendiendo. Todavía no digo que sea un pescador muy, muy acá. Este, exploración. Estoy haciendo exploración, donde voy a diferentes lugares. Anarnia. Sí, Anarnia. Fui a Anarnia. Ahorita acabo de, el último video que hice ahí fue en diciembre. Fui a Pacara, aquí en, a la sierra de San Ignacio y Elota. Sí. Anduve por ahí. Este, es un video que saqué como de 25 minutos, ¿no? Duré como un mes editándolo, pero pues, quedó. Ah, fue el que me viste. Sí, quedó al fregazo. Este video se los recomiendo. Bueno, también tengo videos de acuariofilia. Ok. Porque yo, como, yo tengo un criadero de peces, ¿no? Sí. Tengo un criadero de peces. Ahí faltó que me preguntaras cómo fue mi origen, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que muchas veces la gente se brinca eso, ¿sabes? Sí, me quedó el origen y... Ahí en el otro capítulo vamos a... Sí, ahí cuando se pueda armar algo próximamente, ahí hablamos de eso. Sí, sí, sí. Ahí cuando vaya Mochis, ahí como te digo, hablamos ya bien. Sí, miren mi espacio. Sí, sí. De cómo fue mi origen. Sí, de la biología. Es que lo quería meter, pero dije, no, vamos a ver hasta dónde puedo estirarlo acá. No, no, sí, sí. Lo estiré todo lo que fue. No, sí, es que sí hubiera tardado mucho rato, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, me han invitado en otros dos podcasts a mí. Y fíjate, este ha sido el único podcast que no fue de cómo me inicié, ¿no? Sí, sí, sí. Fue más que nada del... Del mundo. De lo que anda ahorita con mi video, ¿no? Sí. Mi video y un poquito para que a la gente le quede claro... Pues de ciencia, pues. Sí, de ciencia y a la gente le quede claro que son cómo evolucionan las especies. Así es. Y todo eso, pues un poco de biología. Este, tengo videos de acuariofila, como te digo, en mi canal de YouTube, pues, para los que le gustan los peces ahí. Este, ¿qué más tengo? Ah, tengo podcast, ¿yo? Ah, sí, que platicas, platicaste ahí con el random rojo, ¿no? Podcast de ciencia. Sí. Tengo podcast de ciencia ahí. Eh, temas... Hacemos podcast, pero pues por depurados temas científicos, se puede decir, ¿no? Sí. Ese tengo el último que hice. Sí, tienes el especismo. Sí, tengo el último que hice fue el del avistamiento de aves. Ah, sí. Con crónica del chibiscoyo. Se puede decir que es como el de lo más grande de aquí, él, en la observación de aves de aquí de México, pues, en cuanto a redes sociales, ¿no? Ajá. Este, y es lo que pueden encontrar ahí en mi canal de YouTube. Ya tengo como dos años más o menos con el proyecto este. Dos años pasadito. También he visto ahora mi TikTok, Facebook. Ah, y Instagram. ¿Cómo estás? Junior López en todo. Junior López biólogo. Me pueden encontrar a Junior López biólogo en todas las redes sociales, ¿no? TikTok, Instagram, Facebook. MySpace, MetroFlog. Hi-Fi. Con telarañas, el del maíz payano, derrumbado ahí. Pues bueno, esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Y nos vemos la siguiente semana con más contenido para ustedes. Muchas, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.